En primer lugar les agradezco que hayan venido. Esta es una primera sesión que vamos a hacer acá para presentar el libro. Las cuatro sesiones siguientes las vamos a hacer en el tercer piso, en la sala que estaba acordada. Tenemos que agradecerle a los compañeros que cuidan, a los guardias. Porque ellos se acercaron espontáneamente a ofrecer al profe, hagámosle en una sala más grande, para que salga más elegante y todo eso. Por eso estaba acá. Tanto Juan Carlos Ceda como estos buques que tengo la esperanza de que presenten este libro, son asalariados y sobreexplotados del sistema neoliberal. Y entonces ya me anunciaron hace un montón de tiempo que uno de repente no llega. Y dos, si llegan, van a llegar hasta sábado. Entonces yo voy a empezar. Y cuando ellos lleguen, les digo, venga, siéntese aquí. Y después ellos hacen la presentación. Capaz que no llegue ninguno. Se sabe, sobreexplotaciones de decir. Pero entonces conversamos nosotros, ¿no? Y después de conversar ustedes pasan al lado afuera y se ponen. Porque para eso están... Esa es la gracia de las presentaciones de libro, ¿no? Lo que podemos decir es a precio de presentación. Pero no sé si es cierto. No sé si es cierto. Esta es la sala más grande que es. O sea, por eso nos ofrecieron a, como digo, amablemente a hacer la casa. El motivo puntual, contingente, es el libro Una Nueva Antipsiquiatría. Ya disponible en las mejores librerías del país. El motivo amplio de fondo es un problema directamente, gravemente, por la envergadura, por la profundidad política. Voy a hacer cinco sesiones, esta y cuatro más, para presentar el argumento del libro. Ahora voy a explicar en qué consiste el argumento y eso sirve como índice de las cuatro sesiones que voy a hacer. En esas cuatro sesiones no voy a explicar todo el libro para que siga habiendo pretexto para que lo tengan. Pero son la presentación del problema. La idea es que en esta primera sesión, como digo, si viene Héctor, si viene Juan Carlos, ellos también hagan, ¿no es cierto?, una presentación. Bueno, la idea de las cuatro sesiones siguientes es ir viendo algunos capítulos en particular, tratar el tema del libro de una manera todavía más política, más directamente política, que lo que está tratado ya en el texto. Por eso son sesiones en que yo voy a exponer elementos teóricos, argumentos como fundamento, pero son sesiones en que espero que conversemos sobre esto. Que conversemos porque es un problema, en eso consiste que sea un problema político, no un problema de los profesores universitarios, ni de los intelectuales, ni de los médicos, es un problema social. Un problema social que tiene la gravedad de un problema político. Ahora, voy a explicar en qué consiste directamente el problema político. Lo primero que hay que decir es que nada de lo que voy a decir es una novedad. Es trágico, pero lo novedoso es decirlo, porque este es un problema que está sumergido. No lo van a ver en las campañas de los concejales, no lo van a ver en las preocupaciones de los noticieros. De repente aparece, se suicidó y estaba en un largo tratamiento psiquiátrico. O aparece por otro lado, ¿no es cierto?, mató a sus hijos a pesar de que estaba sometido a medicaciones. Aparece así como un incidente, completamente aislado, sin una orgánica, qué sé yo. Lo novedoso, si es que hay algo de novedoso en lo que todo el mundo sabe, en lo que todo el mundo sufre, es que uno agarre todos los argumentos y diga, mire, está pasando tal cosa. Insisto, lo novedoso es decirlo, ponerlo, ¿no es cierto?, a la consideración pública como tema de debate. Es extraordinario, extraordinario, que la única instancia política que yo conozco en que el problema está planteado, salvo los colectivos de contrasicología, que sé yo, que han hecho un activismo al respecto, pero una instancia política de movilización social, de movimiento social, ¿no?, en que está expuesto el problema, es el petitorio de los secundarios de la ACES. Me parece extraordinario. Como uno piensa en movimientos sociales, en agentes políticos, los estudiantes secundarios, segundo medio, tercero medio, cuarto medio, pusieron en el petitorio que se prohíba la medicación, por razones académicas, le está yendo mal en los estudios, o por razones de comportamiento. No, no vamos a decir, esa inclusión en el petitorio no proviene de clases de antipsiquiatría, ni proviene de sugerencias, ¿no es cierto?, de psiquiatras críticos, no. Proviene de una experiencia brutal y directa, proviene de ver a los compañeros medicados, y de ver los efectos que eso produce. Entonces, una vez más, como los únicos que piden que se vuelva a nacionalizar el cobre, como los únicos que piden, ¿no es cierto?, que la educación sea completa, totalmente garantizada por el Estado, los secundarios son los que hacen emerger el problema. No lo van a encontrar, como digo, en los políticos convencionales, no lo van a encontrar ni siquiera en los otros movimientos contestatarios. Desde luego, omisión culpable casi en el orden de los siniestros, no lo van a encontrar en las peticiones de los profesores. Porque los profesores están directamente, ¿no es cierto?, frente al problema. Y desde luego, precisamente en eso consiste el problema, no lo van a encontrar en las demandas de los ciudadanos, de los ciudadanos comunes y corrientes, que son las víctimas. En eso precisamente consiste, ¿no es cierto?, gran parte del problema. ¿Cuál es el problema? Voy a ir viendo la derivación, ¿no es cierto?, desde el origen hacia la tragedia en que estamos instalados. Todo el mundo lo sabe, no estoy diciendo ningún misterio, ningún secreto. El problema es la sobreexplotación. Las autoridades presentan como orgullo que somos los trabajólicos de América Latina. Presentan como orgullo que las horas de trabajo en Chile, ¿no es cierto?, son notablemente más que en Perú o que en Argentina, que se yo. Lo que no presentan como orgullo son los índices de desigualdad social o los promedios de salario. Y entonces, como orgullo que trabajamos más, pero se pone entre paréntesis que ganamos menos, ¿sí? La sobreexplotación, la precariedad laboral, noten que la precariedad laboral no se llama precariedad laboral, por supuesto, se llama flexibilidad laboral. El orgullo de que uno puede quedar desempleado, pero eventualmente puede encontrar trabajo en cualquier cosa, ¿no es cierto?, en otras condiciones que tiene que negociar de nuevo, sin respaldo sindical, etcétera, ¿sí? El problema es el endeudamiento. El problema es que personas que tienen el salario mínimo, 100, 150 mil pesos, tienen dos o tres tarjetas de, ¿no es cierto?, de crédito en casas comerciales. Sobreexplotación, precariedad laboral, endeudamiento. A lo largo de 30 años, que ya van a ser 40, se ha creado una cultura funcional a ese sistema de sobreexplotación. Se ha creado un ambiente en la subjetividad pública funcional a la precariedad, al endeudamiento, a la sobreexplotación. Se ha creado para eso un incentivo, toda clase de incentivos para el que uno, no es propio el término, pero me importa más el concepto, para la autoexplotación. Gente que tiene dos, tres trabajos, que se consigue un trabajo por seis horas, entonces va y consigue otro trabajo por seis horas, aunque el resultado sea trabajar doce horas. La gente que tiene pega de lunes a viernes, pero si le ofrecen pega el sábado, va y trabaja el sábado también. O el tipo que formalmente trabaja de lunes a viernes, pero cuando le dicen sabe que hay que venir el sábado, va igual. Hace mérito, porque está en competencia, en un mercado laboral, no es cierto, extremadamente precario. Se ha creado una cultura de la sobreexplotación, en que todos aspiramos a tener el máximo trabajo posible. ¿Por qué? Porque por la precariedad, uno pone los huevos en varias canastas, por la precariedad de los salarios también, ¿no es cierto? Se arma un sueldito. Se ha creado una cultura del exitismo, mostrar éxito. y correspondientemente del consumismo, mostrar consumo. El indicador de éxito, tengo muchas pegas, pero además los indicadores son, puedo mostrar, ¿no es cierto?, muchas cosas. Se ha creado una cultura de la competitividad, en que los trabajadores compiten entre sí. Los empresarios no compiten entre sí. Hay acuerdos monopólicos en las farmacias, hay acuerdos monopólicos en las empresas de retail, hay acuerdos monopólicos en los supermercados. En cambio, los trabajadores están constantemente compitiendo entre sí. Y por supuesto, nuestras autoridades hablan con orgullo de un mercado laboral. Para el mercado laboral esto, para el mercado laboral lo otro. Para afirmar esa cultura de la autoexplotación, del exitismo, del consumismo, de la competitividad, se ha creado entonces todo un, una, se ha promovido un estilo de subjetividad particular. Para sobrevivir en ese contexto, hay que mostrar actitud positiva, emprendimiento, buena presencia. Incluso donde no hay público, buena presencia. Autoestima. Esa cosa terrible del chileno, ¿no es cierto?, canchero. Un lugar que antes ocupaban los argentinos en América Latina. Argentinos, cancheros y todos los demás subacas. Ahora son los chilenos, los argentinos se han latinoamericanizado. Los chilenos como que se fueran argentinizando. Pero el estereotipo del tipo proactivo, empático, constante, empeñoso, competitivo, hacer rucha a piso. Y esa cuestión es funcional a lo otro y a lo otro. Y entonces se ha fomentado eso. Aquí hay colegios que se enorgullecen de tener un plan de estudios en que se promueve la autoestima, la proactividad, el emprendimiento, qué sé yo. Aquí hay un señor empresario que ha dicho mire, el problema de la educación es que los niños no compiten realmente. El problema es que los niños no son proactivos, no tienen autoestima. Yo voy a instalar colegios para eso. Colegios en que la lógica del colegio sea canchero, usted puede salir adelante, en que a los niños desde sexto, desde cuarto básico se les enseña a hacer proyectos, a licitar cosas, a concursar a fondos y noten que eso se enseña como un orgullo, como filosofía educacional. Consecuencia, la consecuencia directa, la consecuencia que vivimos todos nosotros, el cansancio subjetivo extremo. Todo el mundo es cansado. Agreguemos a esto la monstruosa capacidad que tienen las autoridades de no escuchar o de reciclar todo lo que se les presenta como demanda en función de sus propios proyectos. O sea, noten que aquí hay un cansancio objetivo que deriva de trabajar en exceso, de recibir poca paga, de tener que estar presentando buena cara. Claro, pero hay un cansancio reactivo también de cuando presentamos demanda no sacamos nada. No sacamos nada. Normalmente los secundarios en el sector y la compañera Eloisa dice ahora y van a haber elecciones, vamos a afundar las elecciones porque no sacamos nada. De repente, no es cierto, los políticos nos dicen bueno, pero el problema de la educación ya ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Ahora corresponde que proceda el parlamento y los estudiantes se quedan si no sacamos nada, si no vamos a tener nunca la mayoría del sistema está hecho para que no tengamos ninguna mayoría que pueda sobreponerse a los proyectos privatizadores de la institución ahora del Estado como conjunto de todas las fuerzas políticas. ¿Cómo nos va a producir cansancio que el señor presidente de la República diga una lucha grande, noble y generosa y después mande los pacos para reprimir a los estudiantes? Al mismo tiempo. ¿Cómo nos va a producir un cansancio que uno escuche permanentemente las tremendas sonrisas de hemos avanzado en esto, hemos avanzado en lo otro, hemos avanzado en lo otro y resulta que habían hecho trampa en la encuesta para que hubiera menos pobres? y entonces la gente ya a esta altura dice sí, otra vez mostraron el papelito de los 33 bajo otra figura bajo otra y otra tensión permanente sobre exigencia externa interna consecuencia todos fallamos fallamos como una máquina una máquina aceitada de autoestima de sonrisa de proactividad falla todos tratamos de mantener el estándar y fallamos fallamos no caemos en una cosa no caemos en otra la irritabilidad todos estamos sonrientes que se yo explicamos de repente no nos entienden y uno el estallido de irritación ¿cómo no me entienden? uno estaba sonriendo de manera empática y proactiva pero el estallido la irritabilidad incomprensible cotidiana los empujones en la calle la gente que pega codazos en el metro ¿se dan cuenta? la gente que pasa caminando absolutamente indiferente a si choca con alguien o no el insomnio pongamos una mano en el corazón ¿cuántos duermen bien aquí? ¿cuántos duermen bien en Chile? ¿se dan cuenta? los desahogos intempestivos no funcionales el desahogo así como sonríe 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 y de repente se van a llorar en la oficina cuando no pasa el bus del San Santiago y la calle se toma la calle fuera de todo movimiento social fuera de toda protesta política se toma la calle insulta a los pacos el desahogo no que un desahogo porque los tipos que se toman la calle cuando llega el bus ya vamos a ponerle buses toman el bus y siguen trabajando llegan dos horas atrasados pero siguen trabajando desde luego las dificultades interpersonales empiezan los índices catastróficos de maltrato infantil de femicidio que se yo consecuencias paliativos de alguna manera hay que contener esta situación de violencia intersubjetiva interna externa interpersonal generalizada hay una estrategia se ha ido creando una estrategia de cómo arreglárselas en un mundo hostil y eso forma parte de la cultura dominante ahora ya nos enseña cada uno de a poco por su cuenta ha ido entendiendo de qué manera tolerar tolerar es una palabra relativamente positiva no voy a decirlo la firme aguantar ¿cómo se la arregla usted para aguantar? bueno hay que encontrar paliativos que nos ayuden a disculpar a disculpar la la irrupción de repente perdimos la paciencia pegamos un grito y entonces tenemos que tener algún discurso que nos ayude a compensar la falta de disciplinamiento de orden de empatía ¿no es cierto? qué sé yo pero también tenemos reservado hemos ido construyendo un discurso para eximir eximir o sea mira eso que ese fallo esa ¿no es cierto? conducta disruptiva yo no la pude controlar no la pude controlar porque en el fondo no me pertenece es algo hay que encontrar algún discurso en el cual ese fallo uno queda eximido porque es exterior no viene de mí en tanto sujeto la necesidad de estos paliativos ¿por qué paliativos? porque tratan a los síntomas ¿no? no a la causa de fondo la causa de fondo es la explotación el sobreendeudamiento etcétera ¿sí? la necesidad de estos paliativos es tan imperiosa que no son sólo aguantar disculpar eximir de los fallos ante los otros sino también ante uno mismo ¿qué me estará pasando? ¿por qué le pegué un grito? ¿por qué? o sea yo me iba re bien y ahora no puedo dormir entonces hay una necesidad de darse una explicación a uno mismo ¿cuáles son para mi gusto los dos grandes mecanismos a lo que los chilenos van recurriendo progresivamente se ha visto ocurrió en Estados Unidos en los años 40 50 ahora ocurre en Chile que se yo ocurre en esos momentos exitosos del capitalismo donde el capitalismo dice que va para arriba y toda la gente va subjetivamente para abajo un mecanismo la somatización del malestar subjetivo las alergias el colon irritable la discopatía lo mío es la discopatía el asma la somatización convierte en un discurso médico el fallo uno falla pero uno aguanta porque dice bueno en el fondo el problema es que tengo colon irritable pero se disculpa mira lo que pasa es que tengo colon irritable lo mismo tengo alergia o se exime no pude evitarlo la somatización objetiva el síntoma y permite un discurso de eximente un discurso que hace como llevadero comprensible el fallo voy a decirlo en chileno la manera eficiente de disculparse es decir que uno estuvo enfermo de algo el decir que uno está enfermo de algo crea un contexto en el cual la falta el fallo es como más manejable pero enseguida el otro mecanismo es la psicologización un discurso en que el fallo se debe a una alteración psicológica temporal temporal ando así pero yo no soy así en general soy alegre duermo bien quiero a mis niños pero ahora ando así y eso es esa alteración psicológica temporal es todo un discurso de nuevo de aguantar uno mismo se aguanta la situación porque se da ese discurso o de disculpar ante los demás ¿no es cierto? o derechamente de eximir tráteme con cariño porque resulta que ando no soy así pero ando en un estado alterado el modelo médico de alteración de la subjetividad permite hacer coherente la somatización con la psicologización el modelo médico ofrece una articulación en la cual usted anda así porque tiene una alteración somática porque tiene un desequilibrio químico el modelo médico objetiva el síntoma subjetivo en un discurso coherente le da un respaldo al discurso eximente de la enfermedad pero no no basta con decir que uno está enfermo uno tiene que mostrar que está enfermo el síntoma tiene que aparecer y entonces uno tiene manchas en la cara uno tiene un dolor pero no basta con que tenga el dolor tiene que mostrar la radiografía mira lo que pasa es que tengo una discopatía uno tiene que mostrar la ecografía pero no se dan cuenta el colon irritable no se ve entonces uno muestra la ecografía uno no va a andar mostrando ecografía a cada rato hay una manera de hacer visible que el problema procede de una enfermedad que es tomar fármaco que es andar con las pastillitas que es tomarse las pastillas delante de los otros ¿sabes que mi problema es un problema médico? hasta tal punto que estoy tomando esto mira que es una instancia trágica terrible de sociabilidad yo estoy tomando esto mira tengo no a mí me dieron esto otro no se dan cuenta el extremo el compartir y cuál era tu diagnóstico no mi diagnóstico es alergia mi diagnóstico es depresión endógena mi diagnóstico y qué te dieron para eso me dieron esto me dieron lo otro la medicación pero no cualquiera farmacológica hace visible confirma el discurso médico permite confirmarlo ante los demás pero el asunto aquí clave es que lo confirma ante uno mismo es la demanda que reciben los psicólogos los psiquiatras en los consultorios de atención primaria cuando no es cierto dice mire yo entiendo que usted esté sobre exigido en realidad si trabaja no es cierto de horas diarias si lo hacen venir a trabajar los sábados y los domingos usted está sobre exigido así que trate de relajarse respire hondo y la demanda es bueno pero no me va a dar nada para tomar y uno queda con la impresión de que el tipo que lo diagnosticó es poco serio porque no le dio un remedio porque no ha objetivado el discurso usted me está diciendo que yo tengo una alteración bueno y mi alteración es médica no usted está cansado no más no entonces uno se cambia hasta que alguien le dice usted está enfermo bueno usted está enfermo pero métase a un coro no uno no descansa hasta que no le dan una pastilla y la gente demanda eso demanda el discurso médico los médicos ya están no es cierto hasta aquí diagnosticando cosas que no son que son evidentemente psicológicas y entonces mandan al paciente mandan al paciente a la enfermera hable con la enfermera y el paciente reclama ¿cómo? me va a atender una enfermera nomás y no al médico mandan al paciente al psicólogo bueno pero usted es psicólogo o psiquiatra y noten que basta con que el médico tenga cualquier especialidad yo estoy aquí como cardiólogo haciendo soy oftalmólogo pero soy médico y puede recetar lo que el psicólogo no solo no puede recetar sino que puede recetar aquello que el paciente no le cree al psicólogo si los psicólogos pudieran recetar tendría más autoridad pero el problema no es solo que tenga menos autoridad el problema es que el paciente no le cree al tipo que dice que es psicólogo pero no médico y entonces el problema de la somatización de la psicologización no es solo un disciplinamiento así hemos sido educados en tal cosa no es el disciplinamiento en el sentido más profundo de la palabra hemos llegado a convencernos de algo conclusión la eventual oposición que podría haber a la sobreexplotación al modelo cultural que la vehiculiza se diluye en el discurso médico el discurso médico aísla el problema suyo psicologiza su problema psicológico naturaliza este es un problema bioquímico el malestar subjetivo cuando el malestar subjetivo es aislado psicologizado naturalizado entonces bueno receteme algo no me diga haga footing no me diga métase a hacer fútbol o métase a un coro o salga a protestar en la calle no usted deme una pastilla parte del problema el otro lado del problema no es la actitud de los gremios profesionales implicados en el malestar subjetivo los profesores que sufren el malestar los niños sintomatizan el malestar de sus hogares en la sala de clase el profesor está ante la violencia estudiantil también había la violencia del profesor sobre los alumnos ahora son los alumnos los que maltratan a los profesores los orientadores que tienen que hacerse cargo de los niños problemas los psicólogos los orientadores familiares los psiquiatras pero también todas las especialidades médicas que se relacionan con las distintas maneras de somatización y entonces por esta vía los gastroenterólogos los ginecólogos los oftalmólogos que constatan ¿no es cierto? daño en la visión ¿no es cierto? ceguera temporal de manera absolutamente ¿no es cierto? psicológica el oftalmólogo mira el ojo ve que no tiene ningún daño le presenta ¿no es cierto? y usted ve esta leche y la persona no la ve entonces los oftalmólogos hace bastante rato que saben que una manera de somatizar no veo veo borroso y entonces especialistas ¿no es cierto? que no tienen que ver con el malestar subjetivo se enfrentan al malestar subjetivo somatizado y como ya saben que se trata de eso entonces recetan fármacos que afectan la subjetividad fármacos destinados ¿no es cierto? no al problema del ojo del intestino ¿y qué es lo que ocurre? que los profesionales ¿no es cierto? que se dedican que se encuentran con estos problemas que reciben el problema ahora casi en calidad de víctima como en el caso de los profesores los profesores son víctimas de esto ¿sí? se niegan obstinadamente a ver el fondo social de la somatización una especie de resistencia cultural uno se encuentra con el colon irritable y tiene que ser una bacteria eso tiene se niegan a ver el fondo político se empeñan porque están ante vamos a lo voy a decir enseguida ante el mito de la urgencia se empeñan en tratar la alteración de manera aislada el problema suyo de manera meramente técnica se obstinan en abordar el problema bajo un discurso biologicista el discurso médico es un discurso cómodo neutro no problematizador que aparentemente objetiva el problema y que aparentemente es capaz de dar soluciones al problema puntual e inmediato y entonces sale recómodo a usted no puede dormir yo le doy una pastilla y después de la pastilla usted duerme los profesionales asociados a esta no es cierto tragedia del malestar subjetivo se empeñan en mistificar el síntoma la expresión en mistificar el síntoma inmediato temporal y nos han acostumbrado a todos a la idea de que habría brotes ejemplarmente psicóticos pero ahora hay brotes psicológicos también toda disrupción obedecería a la misma lógica del brote psicótico pero en un ámbito que ahora no tiene que ver con la psicosis nos han acostumbrado a la idea de que hay urgencias psicológicas es decir han trasladado la idea de urgencia médica usted tuvo un paro cardíaco al ámbito de la subjetividad usted está en una situación subjetiva análoga a que se le hubiera dado un ataque al corazón noten que los profesionales se obstinan en presentarnos el problema así pero el reverso lo que decía antes el reverso de esto es que nosotros nos hemos ido convenciendo que el problema es así y entonces la demanda obedece a la lógica de la urgencia médica en el ámbito psiquiátrico si usted no me da una pastilla yo me tiro por la ventana y el gran la gran presión la gran demanda aparentemente significativa definitiva es el suicidio todos hemos aprendido que si no decimos en algún momento me mato es como que no lo fueran a tomar en serio a uno el psiquiatra no me toma en serio no me da pastilla no me da pastilla no me toma en serio entonces yo voy y lo amenazo directamente ¿sabe qué? estoy a punto de matarme y yo me tiro al metro y entonces el tipo emplazado ante eso se saca el pillo y dice bueno yo le doy una pastilla porque esta pastilla lo va a usted a contener hay un doble discurso aquí ¿no es cierto? los profesionales se obstinan en mantener un doble discurso según el cual los fármacos solo contienen la situación nadie se atreve a decir que resuelven el problema nadie ni la industria farmacéutica dice que los fármacos que alteran la subjetividad resuelven algún problema todo el mundo dice contienen la lógica de si los fármacos contienen es que habría que hacer comillas algo más y entonces se mantiene este doble discurso usted sea contenido vamos a hacer algo más pero en la práctica lo que ocurre es que solo se contiene y el algo más queda aplazado queda en la vallidad de los procedimientos uno puede ser fiel o no fiel con el algo más pero tiene que cumplir cotidianamente ¿no es cierto? con con la contención los profesionales relacionados con el malestar subjetivo o porque lo tratan o porque lo sufren porque insisto aquí hay profesionales que son víctimas de la demanda ¿no es cierto? de los pacientes o que son víctimas de la violencia en los contextos profesionales que se mueven ¿no? aceptan de manera pasiva acrítica la propaganda de las industrias farmacéuticas como si fuera información científica que han hecho estudios al respecto la principal fuente de información de los psiquiatras es la propaganda de las industrias farmacéuticas uno podría decir a ver el manual de psiquiatría actualizado cada tres años porque noten que la propaganda dice que esto son revoluciones científicas cada dos años sale ¿no es cierto? el último tratamiento uno le están prometiendo la última pastilla el último tratamiento que se yo entonces los manuales pierden vigencia y si usted estudia psiquiatría con un manual de hace diez años no, eso no está actualizado entonces ¿qué habría que hacer? comprar el manual todos los años ¿no es cierto? o estar afiliado a revistas especializadas para estar al día de esta revolución científica permanente ¿hacen eso los psiquiatras? ¿para qué vamos a decir los psicólogos? los orientadores del colegio los profesores no, no lo hacen ¿y cómo están al día de la revolución farmacológica? por la propaganda de la industria farmacéutica y esto se acepta de manera acrítica complaciente de que hay una especie de honradez en esa propaganda yo le estoy informando de la última novedad de la ciencia no estoy tratando de venderle remedio le estoy ¿no es cierto? ofreciendo un bienestar objetivo esta pastilla producía efectos secundarios esta otra no que se yo o nadie se puede decir que una pastilla no produce efectos secundarios siempre el discurso es produce menos efectos secundarios con el reconocimiento implícito de que las anteriores si producían efectos secundarios que antes se habían negado uno de los principales problemas es que nos informamos de las novedades científicas a través de publicaciones que son propaganda los visitadores médicos son los principales informantes y noten que la industria farmacéutica gasta enormes cantidades de dinero en folleto para no decir en incentivo en incentivo en la onda bandidesca delictual de darle incentivo a los profesionales que recetan una cierta cantidad de fármacos incentivo o sea viaje a Tahiti derechamente por suerte el mercado chileno es demasiado chico para esos incentivos porque eso funciona en el mercado más grande como en Estados Unidos o en Europa no, el problema no es tanto el incentivo que es ostentosamente delictual canallesco no, el problema es la es la información médica financiada por la industria farmacéutica si es cierto que aquí hay una revolución farmacológica permanente los psiquiatras deberían estar afiliados a las revistas no cierto de corriente principal más actualizadas pero las revistas de corriente principal más actualizadas están financiadas por la industria farmacéutica noten que hay toda clase de ilusión es la palabra ilusión así como en los impuestos de evasión en esto hace un rato que las revistas más serias más preocupadas más con ética inglesa no cierto empiezan a pedir declaraciones de interés el tipo que escribe sobre un fármaco tiene que decir si realmente recibió plata de la industria farmacéutica solución el tipo que publica no recibe plata de la industria farmacéutica pero el tipo que publica no es el que hizo la investigación ni siquiera es el que escribió el artículo se usan regularmente escritores fantasmas que son los que reciben no cierto la plata por escribir el artículo que le pasan el artículo a un gran profesor y el profesor lo que gana son líneas para el currículum he publicado mucho y con eso gana otro fondo de investigación no relacionado apareció la azonada entonces la revista científica de corriente principal deberían decir si detrás de los artículos hay escritores fantasmas o no respuesta es poco ético que ustedes desconfíen de nosotros hasta ese punto situación real nadie declaró si habían hasta el día de hoy si hay escritores fantasmas o no detrás de los artículos que se supone que son la frontera del conocimiento científico que se yo estamos hablando de la revista especializada pero por otro lado los psiquiatras ni siquiera leen esa revista no simplemente leen la propaganda de la industria farmacéutica la propaganda de la industria farmacéutica se convierte en divulgación científica y entonces nosotros los profesores los orientadores los psicólogos nos reciben visitadores médicos no leen el mercurio nomás leen la revista vanidades se enteran en el discovery channel se enteran no cierto en los magazines de que tales y tales cosas se deben a un desequilibrio químico los profesionales relacionados con la medicalización del malestar subjetivo no se hacen cargo de los efectos secundarios de los fármacos no se hacen cargo no hay esto de la ética médica más clásica sabe que esto produce efectos positivos y efectos negativos yo se lo doy por los efectos positivos pero si usted tiene los efectos negativos avíseme porque podemos probar con otra cosa no que es lo que ocurre regularmente si hay efectos negativos se administra un segundo fármaco para ocultar o remitir en general ocultar ni siquiera remitir los efectos negativos del primer fármaco eso es simplemente no hacerse cargo del efecto negativo no se hacen cargo de los efectos somáticos negativos echa a perder el hígado produce obesidad que se yo no se hacen cargo usted tiene problemas del hígado mire le receta un médico y el otro médico le da otro remedio sin hacerse cargo que el problema del hígado se debe a un primer medicamento no el problema originario pero también y en una dimensión más profunda no se hacen cargo de los efectos sociales secundarios no eso ya no es médico cuál es el tema el tema es que la mayoría de los no cierto antipsicóticos de última generación producen obesidad y entonces eso es un problema somático pero la obesidad tiene un efecto social también y resulta que el efecto social agrava el cuadro psicológico por el cual el tipo había ido a consultar bueno el psiquiatra no se hace cargo de que ese efecto social se debe al primer fármaco en general lo que hacen es atribuirle al paciente esos efectos sociales no a los efectos somáticos y sociales del fármaco me estoy tomando una pastilla que me deja medio atontado como estoy medio atontado mis relaciones interpersonales no cierto han sufrido y entonces el psiquiatra en vez de decir sabe que la pastilla está produciendo eso dice no lo que a usted le pasa es que están aflorando condiciones básicas del cuadro original ¿se entiende? o sea le echa la culpa de los efectos secundarios al paciente y no al fármaco los profesionales los profesionales que están relacionados con este régimen de medicalización no se hacen cargo de la falta de validez de los diagnósticos hay que ser experto en estadística para darse cuenta que un psiquiatra no puede diagnosticar por carta no debería ser experto en metodología científica para desconfiar de un psiquiatra que me manda una tabla de cotejo yo soy profesor básico y entonces digo sabe que los niños aquí tienen déficit atencional parece porque me he enterado en los medios de comunicación esto es un problema muy frecuente entonces yo digo sabe que mándame un psiquiatra y el psiquiatra no va sino que manda una tabla de cotejo para que el profesor ¿no cierto? diagnostique o evalúe a sus estudiantes y el psiquiatra diagnostica a partir de la tabla de cotejo mandada por el profesor es una práctica habitual es una práctica general hay que ser experto en estadística para darse cuenta que eso no solo es metodológicamente una falacia sino que además una falta de ética no yo como ciudadano razonable debería decir desconfío de este diagnóstico sin embargo los profesores no se hacen cargo de la falacia y de la falta de ética no obedientemente llenan la tabla de cotejo mandan el informe el psiquiatra de vuelta dice miren la mitad de su curso tiene déficit atencional y el profesor entonces tiene algo que le facilita tolerar algo que le facilita disculpar y algo que le facilita eximir su papel en la crisis de la educación en la anarquía que hay ¿no cierto? en los colegios debido a la crisis de la institución familiar debido al empobrecimiento de las técnicas educativas debido a la competitividad del sistema todo eso que sintomatiza ¿no cierto? en los niños el profesor puede disculpar eximir aguantar y los profesores conversan oye mira me tocó un curso en que la mitad de los cabros tienen problemas de déficit atencional y eso les sirve para aguantar ellos mismos los gremios relacionados con el malestar subjetivo no no se hacen cargo del escalamiento diagnóstico es como que nunca hubieran eso uno va a la universidad en pedagogía en psicología en terapia ocupacional en todas las carreras más o menos a uno le dicen esto de la estigmatización el efecto que tienen los diagnósticos ¿no cierto? de crear un estigma el estigma refuerza la evaluación diagnóstica tipo es diagnosticado de tal manera pero el estigma hace que en el segundo diagnóstico se diga sí confirmen esto confirmen lo otro confirmen lo otro bueno de ahí para adelante debido al estigma cualquier disrupción fallo ¿no cierto? cualquier alteración de esa normalidad ¿sí? es diagnosticada como agravante del cuadro original y entonces todo el mundo se exime diciendo lo que pasa es que usted acaba de pasar a otra etapa de su malestar y a otra etapa y a otra etapa eso se llama escalamiento diagnóstico entonces la gente empieza teniendo ¿no cierto? déficit atracional pero ligerito ¿no cierto? es bipolar pero podría tener un brote psicótico no esto esto es degenerativo es degenerativo o sea no solo usted va a tener un brote psicótico al inicio de la adolescencia sino que además va a tener una adolescencia tremendamente problemática mire quiero informarle que este el pronóstico de estos niños no es muy bueno consecuencia usted tiene que dar contener su problema endógeno toda la vida toda la vida hágase la idea de que esto va para largo ¿qué es lo que va para largo? la medicación eso se llama escalamiento diagnóstico y noten que el escalamiento diagnóstico conduce al escalamiento terapéutico o sea la gente le empiezan a hacer cosas cada vez mayores pero noten que el efecto de los fármacos produce alteraciones pero por otro lado los profesionales le atribuyen esas alteraciones al cuadro subyacente y entonces se refuerza el escalamiento diagnóstico con el escalamiento terapéutico no se hacen cargo del escalamiento farmacológico no se hacen cargo del hecho de que no puede ser normal que a uno le den un remedio para los efectos secundarios de otro remedio ¿qué criterio? no hace falta ser experto en medicina o ser no es cierto hacer filosofía de la bioética no es cierto para darse cuenta de que si usted le da un remedio cuyos efectos son tales que tienen que darle otro remedio uno debería buscar alternativas uno debería pero peor aún si a uno le dan un tercer remedio para el efecto del segundo la situación está derechamente torcida lo que estoy diciendo no es un secreto para nadie para nadie aquí uno podría hacer no es cierto cometer sacarse el pillo diciendo ¿qué datos tiene usted de eso? ¿ha hecho investigación dura? ¿cuánta gente sufre estos problemas? hay dos niveles de la metodología uno es hagamos la investigación dura nos ofrecería la constatación melancólica de no le dije no le dije no le dije el otro nivel es el derecho de los ciudadanos a usar su simple sentido común en contra del autoritarismo médico porque noten que aquí por eso insisto no hace falta ser experto en esto experto en lo otro experto en lo otro para darse cuenta que algo huele mal en Dinamarca como dice Shakespeare si uno hace el resumen de esta situación sobre explotación medicalización del malestar subjetivo mercantilización de la medicina son tres cuestiones que se potencian unas a otras se potencian hasta el grado de convertir la medicalización de la subjetividad en un método de disciplinamiento de convertir un problema que clásicamente era excepcional y ocurría en los manicomios ocurría con los estigmatizados con las alteraciones no cierto conductuales extremas convertirlo en una situación cotidiana todos somos psiquiatrizados en la vida cotidiana pero además este es un problema nacional estoy seguro que cuando se imita el modelo chileno en los demás países de América Latina lo que queremos obtener las metas de Chile van a ir obteniendo esto también van a ir obteniéndolo de la mano van a hacer su ingreso triunfal a la modernidad ya la globalización de la mano de la fluoxetina y de la paroxetina es un triste orgullo estar en la vanguardia de la medicalización de la subjetividad el grado el volumen de este problema en Chile solo es comparable a lo que ocurre en Estados Unidos noten que en Estados Unidos 100 millones de personas consumen fármacos que afectan el sistema nervioso 100 millones de personas es casi la tercera parte de la población entonces uno dice a ver pero como 100 millones de personas están en condiciones de que sus alteraciones conductuales puedan ser consideradas como enfermedades algo raro pasa ahí para eso no hay que ser experto algo en el sentido común hagamos investigación dura sobre esto pero antes de la investigación dura el sentido común de los ciudadanos debería mantenernos alerta debería mantenernos a la defensiva eso es lo que yo quiero decir como presentación a lo mejor está Juan Carlos o Héctor Duque por allá afuera y a lo mejor no llegan conversemos apenas ellos lleguen los sentamos aquí además los pillamos de prevenido porque yo ya dije la mitad de las cosas que van a decir ellos permítanme considerar que el hecho de que esta sala esté llena confirma lo que estoy diciendo o sea muchas gracias sé que soy uno de los profesores más creativos y más entretenidos de Chile pero nunca tanto les aseguro que cuando hago seminarios de epistemología no se llena la sala estamos aquí porque el libro dice algo de nosotros mismos preguntas intervenciones quejas no me digan que los convencí al tiro de todo bueno ya venían convencidos sino quien viene a un seminario de antipsiquiatría si no se ha dado cuenta del problema digamos hay alguna cifra de cuántos son los porcentajes de gente que realmente sufren de estas enfermedades mentales o sea por ejemplo una persona que tiene no sé depresión bipolar o algún cuadro eso que se diagnostican hay dos cosas que considerar al respecto una es si efectivamente están enfermas aunque sean tres o sea cuestionar el hecho de que se considere que las alteraciones del comportamiento se pueden considerar como enfermedades cuestionar eso voy a dedicarle una de las sesiones de este seminario a la pregunta de bueno entonces ¿qué es una enfermedad? y bajo qué condiciones uno podría decir que la alteración del comportamiento es analogable o tratable como si fuera una enfermedad un segundo aspecto son las epidemiologías que se hacen al respecto ¿cuánta gente padece de esto o padece de lo otro? mi impresión ahora que tengo el mal hábito de leer revistas especializadas de psiquiatría y estar al día con los datos y con las estadísticas cada rato mi impresión es que las estimaciones de la envergadura de estos problemas son abiertamente interesadas abiertamente interesadas mientras más gente sea bipolar más remedio para el síndrome bipolar me interesa el síndrome bipolar por una cuestión que ha sido investigada en particular ese síndrome se ha mostrado que la alteración que recibe el rótulo de bipolar se puso de moda intencionalmente a partir de la industria farmacéutica y eso se puede como medir alguien se dio el trabajo de ver ¿no es cierto? ¿cuántos papers sobre síndrome bipolar se escribían en los años 50 en los años 60? un índice bajísimo bajísimo ¿cuántos papers se empezaron a escribir en los años 90? y de repente hay un boom de investigación al respecto y uno dice a ver ¿pero por qué hay un boom de investigación al respecto? ¿aumentó la gente que tiene eso? y entonces se investiga cuántos diagnósticos se han hecho de síndrome bipolar en los años 50 60 70 es un síndrome rarísimo se considera extremo en motivo de internación y de pronto hay un boom del diagnóstico de síndrome bipolar en los años 90 ¿pero qué es lo que ocurre? ocurre que el boom del diagnóstico es posterior al boom de los papers ¿qué significa eso? que de repente los psiquiatras que siguen las revistas especializadas dijeron esto es muy grave esto es muy grave esto es muy grave y empezaron a haber bipolares por todos lados ahora cuando uno dice a ver pero como primero un boom ¿por qué se produce el boom ¿no es cierto? de investigación al respecto porque las industrias farmacéuticas abren fondos millonarios para investigar eso que no era un problema que tuviera una gran incidencia social los diagnósticos eran relativamente poco pero de repente a ver se ofrece plata para investigar tal cosa y la gente postula esos fondos publica ¿no es cierto? de buena voluntad digamos investiga llega a conclusiones positivas y negativas pero el solo hecho de que esto se esté investigando produce un boom en los diagnósticos pero hay un tercer boom el boom de los artículos que dicen cómo tratar el síndrome bipolar primero se investiga después se ven bipolares por todos lados y después aparece la solución y la solución y empiezan a ver ahora ¿no es cierto? estudios de ciego y doble ciego que muestran que esta pastilla que el otro principio activo que el otro sirven para el síndrome bipolar porque se está diagnosticando mucho estamos respondiendo a una demanda pero noten que la demanda había sido creada y entonces dice ya tal principio activo sirve tal principio activo sirve uno dice a ver pero ¿cuál es la historia de esos principios activos que se están aplicando? ¿se acaban de descubrir? no el descubrimiento de esos principios activos es anterior al primer boom conclusión los tipos tienen la pastilla que creen que puede curar algo buscan para qué servirá esta pastilla ponen de moda el tema los psiquiatras diagnostican a todo el mundo y después salen un montón de artículos diciendo esta es la pastilla que cura tal cosa ¿entienden? entonces por eso digo los estudios de epidemiología ¿cuánta gente tiene? ¿cuántos niños tienen? síndrome de hiperactividad ¿no es cierto? con déficit atencional o al revés ¿sí? y las estimaciones son de una variabilidad realmente increíble hay gente que estima un 20% de los niños hay gente que dice un 7% de los niños uno podría decir a ver ¿pero y qué dicen los especialistas? y va ¿no es cierto? a los psiquiatras infantiles y los psiquiatras infantiles advierten que en realidad diagnosticar síndrome de déficit atencional es muy difícil es muy difícil porque este síndrome presenta un alto grado de comorbilidad con otras alteraciones entonces es fácil confundir ¿no es cierto? déficit atencional con otras alteraciones que serían caracterizables de otra manera es muy difícil es probable especialistas que en realidad sean mucho menos los niños y entonces esos artículos es probable que sean menos los niños y los otros artículos el 7% el 15% en la literatura especializada una diferencia entonces uno dice a ver la cifra 7% no es que haya sido más constatada ha sido más propagandeada la duda a lo mejor estamos sobre diagnosticando ha sido contra propagandeada ¿sí? no hay por lo tanto estimaciones confiables ¿sí? sin embargo uno ve que algo pasa la gente se siente mal la gente reclama la gente llega a consultar y entonces se encargan estudios sobre malestar subjetivo en general todos esos estudios dicen hay mucho malestar subjetivo el problema empieza cuando se trata de investigar cuál malestar subjetivo en qué cuadros está calzando ¿no es cierto? el malestar subjetivo de la población entonces hay una cuestión de hecho mucha gente sufre y hay una cuestión interesada a ver junta ahí de negocios pongámonos de acuerdo en qué en cómo vamos a verbalizar el sufrimiento síndrome bipolar ¿se dan cuenta? depresión uno hace la historia de la depresión una mínima epidemiología de la depresión la depresión era un cuadro grave un cuadro grave excepcional que merecía tratamientos muy particulares y hoy día todo el mundo tiene depresión ¿por qué? porque la categoría diagnóstica se amplió depresión aguda depresión media depresión leve y los criterios de diagnóstico de la depresión leve son tan volátiles que si uno está triste porque se le murió un pariente podría ser depresión leve ¿sí? preguntas ¿eso? ¿no? hay hablando del sentido común también pensando en mi hermano que es la persona para el mamá que más sentido común que conozco dice oye hace 100 años no existía la depresión entonces me coloca esa duda y también va asociado con quien establece esos parámetros para poder establecer a quien dice que síntoma tiene depresión o no o sea en el fondo quien decide si uno está triste o tiene depresión yo tengo un tío en el campo es como apagadito él tímido habla poco siempre está y uno se da cuenta después que está está ahí como hipersensible cuando pasa algo como que se agita mis tías tienen una categoría para él dicen es un triste no lo que pasa es que el tío es un triste es forma parte de su índole por suerte vive en el campo porque acá sería depresión media o mayor es un triste la pregunta tiene que ver con qué tipo de alteraciones del comportamiento han resultado temibles para la modernidad temibles y después cuando uno ve la actitud de la modernidad frente a eso uno se puede empezar a preguntar qué reacción tenían otras culturas frente a las mismas situaciones ¿sí? qué actitud tenían las culturas anteriores frente al hecho de que alguien veía cosas que nadie más veía frente al delirio ¿sí? entonces ¿cómo era considerado el delirio? lo que sí es clarísimo es que la modernidad le tiene miedo al delirio muy claro por cómo cómo reacciona la gente común y corriente frente a alguien que delira que escucha voces ¿sí? ¿cómo reacciona uno mismo si empieza a escuchar voces? el principal problema de los que escuchan voces es que se asustan ellos mismos debo estar loco estoy escuchando algo que no es vi algo que nadie vio ¿sí? ¿por qué? porque no es que la modernidad tenga miedo de él no, él también forma parte de la modernidad pues entonces si le pasan esas cosas así le pasan esas cosas hace el juicio sobre sí mismo hay tratamientos sobre lo que se llamó consideraciones reflexiones sobre lo que se llamó melancolía bilis negra ¿sí? desde los griegos en la teoría de los humores había toda una consideración de la melancolía los teóricos árabes escribieron sobre la melancolía eso es la melancolía es el origen de lo que actualmente se llama depresión y después la modernidad tomó los escritos de los árabes y mezcló la teoría de los humores bilis negra ¿sí? con la teoría cartesiana dualidad alma-cuerpo y esa mezcolanza es el origen de la psiquiatría científica moderna siglo XVII lo interesante es que haya habido un discurso sobre eso ¿por qué no se fijaron en otras cosas? ¿o cuántas alteraciones distintas resumieron en ese concepto? y entonces el punto una arqueología del saber para decirlo de manera popular ¿no? consistiría no en preguntarse si había melancólicos sino ¿por qué cuando se ven alteraciones del comportamiento vieron precisamente melancólicos en otras cosas? una arqueología del saber psiquiátrico consistiría en preguntarse ¿por qué la modernidad consideró temible o preocupante lo que actualmente llamamos depresión lo que llamamos delirio ¿por qué consideró preocupante el brote? ¿por qué consideró preocupante la doble personalidad? porque si ustedes se fijan ahí en esos cuatro cuadros están todas las locuras ¿sí? es particularmente alarmante para la modernidad que en un mismo individuo hayan dos sujetos y eso es materia de literatura doctor Jekyll y mister Hyde es particularmente alarmante que hayan dos sujetos y no se note es el caso de Aníbal Lecter Aníbal Lecter es un caballero pero al mismo tiempo es otro que es capaz de comerte el hígado ¿sí? entonces es preocupante que alguno de ustedes sea doble pero no se sabe ¿sí? noten que se usa como como insulto ¿no? este ser doble ¿sí? de los gay y de los homosexuales se dice tira para los dos lados y es como una especie de insulto que es una expresión de temor ¿sí? ¿por qué? uno podría preguntarse ¿por qué es preocupante eso? ¿sí? yo creo que la religión yo creo que la religión yo creo que la religión tiene un origen tiene una importancia genética en eso o sea es el origen pero no conceptual porque en buenas cuentas la dualidad alma-cuerpo cartesiana no equivale a la dualidad entre la carne y el espíritu la dualidad cristiana entre carne y espíritu es un problema moral en cambio la dualidad cartesiana entre alma y cuerpo ¿no es cierto? es como la diferencia entre la razón y la naturaleza se podría decir que el concepto cartesiano secularizó y por lo tanto le quitó el contenido propiamente moral a esa dualidad entre el bien y el mal ¿sí? ahora esta dualidad alma-cuerpo tiene consecuencias éticas pero no es por sí misma ética el tema ahora perteneciendo al orden de la naturaleza o sea el tipo no está endemoniado les adviento que ningún psiquiatra en el siglo 14 15 17 pensaba que los locos estaban endemoniados tanto los inquisidores como los psiquiatras podían distinguir los endemoniados de los locos y frecuentemente los inquisidores rechazaban endemoniados diciendo no pues este gallo no está endemoniado lo que pasa es que este gallo está loco o sea es culpa de Foucault de Michel Foucault y hay historiadores de la psiquiatría que lo criticaba por eso este cuento de que en algún momento los locos fueron los endemoniados fueron confundidos con los locos eso ocurrió excepcionalmente pero no sé los inquisidores confundieron con endemoniados a los homosexuales a los gitanos a las parteras no es una cuestión general a ver ella quiere decir algo y él también ahora que soy tan popular me obligan a decir cosas impopulares este es mi momento de popularidad no soy partidario de la marihuana le advierto que yo soy un viejo de mierda sesentero marxista los sueños que uno sueña con ayuda de la química no son muy legítimos los sueños realmente legítimos son los que uno es capaz de soñar por sí mismo sirve la marihuana como paliativo para un montón de cosas sí debería estar legalizado el consumo de marihuana por supuesto no es lo mismo perseguir el consumo que perseguir a los narcotraficantes también pero noten que el criterio que puse es un criterio ético no médico acerca de qué es legítimo qué es mejor qué es preferible una estimación valórica en general por viejos atavismos marxistas lelinistas a uno no le gustan los marihuaneros fíjense porque los marxistas de hecho de todo el movimiento popular son los más fome los ecologistas son de todos colores las feministas tienen su gracia eso es folclor en cambio los marxistas son como y yo tengo esa cuestión mi impresión es que la marihuana es relativamente mi impresión es que la marihuana es relativamente inocua y que cuando produce efectos más o menos graves es porque ha sido potenciada químicamente usted sabe que las hojas de marihuana se pueden tratar con químicos para que tengan más efectos pero la marihuana que sale de las plantitas así que uno cultiva en la casa bueno todos tenemos falencias y uno será marxista pero bueno es un problema de la vida privada si uno cultiva una plantita saca la hojita la seca y la fuma es relativamente inocua pero si uno compra marihuana prensada tratada es un poquitín peligrosa esa es mi impresión habría que consultar más literatura especializada al respecto sin embargo es difícil encontrar literatura neutral al respecto porque el negocio es muy grande es un paliativo relativamente inocuo comparado con el tabaco que también tiene agentes que lo agravan y que crean adicción o con el alcohol que tiene distintos grados que también van generando más bien dependencia psicológica que fisiológica o sea uno necesita tener su par de cerveza o su par su whiskycito en el cuerpo para afrontar determinada entonces son paliativos si uno mira todos esos paliativos es un paliativo relativamente inocuo si usted me pregunta a mí como un marxista leninista mañoso yo preferiría salir a hacer footing pero si usted me dice ah ya no se afome pues aquí tenemos esta la cultivamos en casa ah no se preocupe la cultura de la marihuana es tan poderosa que hay un montón de gente que hasta vea alucinaciones con una cuestión que no es alucinógena y hay gente en la que no le pasa nada pero uno puede decir que no le pasa nada porque se fuga en el feroz pito y no le pasa nada pero uno mismo se pone ahí como cumbiambero porque bueno se hay fome eso es el efecto de las sustancias psicoactivas es enormemente variable no es predecible entonces las sustancias que tienen un efecto leve ¿no? tienen una variabilidad tal en que no se para la mitad de la población no le hacen nada ¿sí? él quería decir algo quería hacer una pregunta respecto bueno habrá que leer el libro pero si hay alguna consideración respecto al plan nacional de ese momento un chileno el cual es muy tiene mucha falencia de fundamento en algún punto hasta bizarro respecto a la orientación ¿qué crees? un elemento que me parece interesante que es que bueno luego de que se hizo del año 2000 al 2010 este plan nacional se incorporó el tema comunitario con mucha fuerza ahora la estrategia nacional de ser mental desde el 2011 al 2020 también vuelve a colocar con mayor fuerza el tema comunitario lo cual hace pensar de que dentro de las mentes brillantes de los ministerios de quienes hacen las políticas públicas efectivamente está considerado la temática de lo social yo puedo decir en el libro aquí no hay un tratamiento sobre la situación chilena en particular sino que la situación chilena en particular es la motivación es de donde salió esta preocupación pero la situación chilena merece ser investigada por ejemplo cuál es el volumen de consumo de fármacos en Chile el único estudio que hay es del año 2004 una profesora de la Universidad de Chile hizo una estadística del aumento del consumo de antidepresivos del 92 al 2004 y constató que había crecido un 400% ahora hay que hacer otro estudio del 2004 al 2014 una cosa así entonces el tema el caso chileno en particular no está tratado pero puedo decir lo siguiente ya en los años 30 los liberales en Inglaterra descubrieron que los manicomios son muy caros y que una manera de ahorrar plata es fomentar la psiquiatría social por ahorrar plata no por una estimación de la viabilidad de los efectos no ciertos positivos que pueda tener eso y entonces los primeros movimientos de deshospitalización ocurrieron en Inglaterra por una cuestión económica promovido desde el Estado y los psiquiatras ingleses fueron lo suficientemente buena onda como decir si en realidad la gente sería tratada más humanamente si estuviera no cierto no en un manicomio sino que en una institución abierta de salud pública etc en Chile hubo un un brote antipsiquiátrico para decir en la época de la unidad popular hubo psiquiatras buena onda gente que estudió no cierto en Italia con Basaglia con Lain que se yo entonces hubo una una incipiente muy incipiente propuesta de deshospitalización de psiquiatras que todavía están vivos y que siguen siendo psiquiatras relativamente críticos y esa cuestión quedó puesta como política de salud en la época de López cuando la dictadura se hizo cargo de la política de salud mental curiosamente no había ningún psiquiatra momio 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 que dijera no al manicomio electrochoc sino que todos los psiquiatras disponibles eran relativamente buena onda y entonces las políticas de salud mental de la dictadura ya tenían esto de que la salud mental tenía que ser tratada más bien en contextos sociales y comunitarios curioso eso y eso es porque no había como decirlo psiquiatra biologicista realmente agresivo pero además los neoliberales constataron que efectivamente era más barato ya pero cuál es la tragedia del asunto el reverso el reverso es que una buena parte del movimiento antipsiquiátrico de los años 60 enganchó con los antipsicóticos de segunda generación de primera y segunda generación o sea creyeron el cuento y entonces convirtieron la deshospitalización en un tratamiento en la comunidad en la familia asistido por fármacos y entonces convirtieron la deshospitalización en una medicación a domicilio y lo que se ha producido bajo una retórica comunitaria social es mande a los locos para la casa pero dele antipsicóticos y entonces lo que se ha ido produciendo es una especie de manicomio distribuido el manicomio no concentrado y entonces Chile es un país que está lleno de locos escondidos en la casa escondidos porque la familia no los muestra además y en lo que hace la familia es ir al consultorio retirar los fármacos que los mantienen desactivados desactivados o sea desactivación muscular no atendiendo a los síntomas propiamente psicológicos psiquiátricos no atendiendo a la causa eventual no que los mantienen zombis y entonces hay una práctica en la cual la medicalización permite la deshospitalización y si hubiera que ponerle un rótulo a eso yo diría que lo que se ha logrado es una deshospitalización represiva ¿cuál es otra parte de la tragedia? otra parte de la tragedia es que todos los profesionales relacionados se han comprado el discurso médico esto que acabo de describir y entonces lo que ocurre en los equipos de salud primaria es que el psiquiatra manda y entonces hay una desfase entre la política de salud en que los equipos tienen que ser interdisciplinarios y en tanto interdisciplinarios horizontales y sin embargo el psiquiatra tiene una posición hegemónica respecto de los demás profesionales hegemónica hasta el grado de lo indignante el psiquiatra es el que contrata el psiquiatra es el que es capaz de echar el terapeuta ocupacional no puede echar a otro del equipo el psiquiatra sí el informe del psiquiatra es terminante cuando se trata de expulsar a alguien del equipo el informe del orientador familiar o de la enfermera podría ser objetado por el psiquiatra entonces hay una jerarquía de hecho que contraviene la política pública del discurso médico y de la figura del psiquiatra sobre todo los profesionales que se supone que forman parte de un equipo interdisciplinario ¿qué hay que hacer respecto de eso? una cosa mínima es que se cumpla la política pública otra cosa es que la política pública no signifique simplemente deshospitalización represiva o sea tirarlos locos para la casa y dejarlos con la camisa de fuerza química de los antipsicóticos que se cumpla la atención efectivamente comunitaria pero ahí cuando uno dice ya que se cumpla la política falta la plata falta la plata para los grupos de encuentro falta la autoridad del terapeuta ocupacional para imponer una cierta línea distinta del psicólogo o falta la autoridad del mismo psiquiatra social para llevar a cabo políticas terapéuticas que pasen por la desmedicalización ¿puedo pedir una? perdón él quería solo para el tema de lo que se dice igual el tema no está de todo tematizado en esta en esta pero uno lo que tiene una temática política de abordarlo sin embargo y con esto muy precisa puedo resumir en la en todo lo que tiene que ver con la salud mental con el trabajo clínico lo que se ha perdido es lo clínico el trabajo de de política ¿en beneficio de qué? de la de los saludistas es decir por eso yo estaba pensando para no para ver si para que no fuera esto de que nos tenía convencido de que hay un argumento hay un argumento que puede ser de que hay un problema social detrás de lo que nosotros estamos viviendo sin embargo es finalmente hay algo en ese argumento que también se ve en la política pública que es como volver a llevar situaciones o un trabajo tímico propiamente tal a universalizar o decirlo así a decir esta persona individualmente depresiva depresiva por ejemplo pero eso depresivo es un universal no dice nada de la persona hay algo que se perdió digamos a partir de los años 60 cuando me dice un niño en Moscú respecto a la clínica que se ha no sé por todo lo sí que haya tradicionales nada de roble que se ha individualizada personalizada y es un debate interno que hay creo yo en ciertos áreas de la salud y es lo hegemónico es la universalización de los demás lo no hegemónico es la clínica temporal y ahí me da un presogio dentro de quienes trabajamos en el área de la salud y también pudiese así lo veo yo pudiese haber un espacio de resistencia en la vida que uno recuerda y lo pide entendió como lo estoy diciendo debe tener alguna como personalidad como personalización como atención del caso específico y en un contexto familiar ¿no es cierto? yo entiendo el punto quiero decir que respecto de una postura como esa que me parece razonable mi postura es mucho más radical más extrema más extrema porque yo creo que el problema es muy grave mi opinión es que hay todo un campo semántico consistente cuando uno dice enfermedad terapia salud clínica paciente hay un campo semántico consistente ¿sí? mi opinión es que la única manera de desmedicalizar las alteraciones de la subjetividad es tratar de cuestionar ese campo semántico como conjunto ¿sí? ¿por qué habría de llamarse clínica una situación o terapéutica una situación que no es médica? ¿sí? y entonces cuando uno dice yo entiendo en qué sentido falta lo clínico pero mi objeción es anterior ¿en qué sentido eso siendo recomendable debería llamarse clínico entonces? y cuando uno objeta la posibilidad de una psiquiatría clínica de una psicología clínica se embarca en una consideración auténticamente contextualizada situada social histórica de la alteración del comportamiento siendo la alteración del comportamiento llevada radicalmente a la situación al contexto a la familia a la historia lo clínico no corresponde y mi opinión es que lo personalizado no es no es aconsejable ¿por qué? porque la atención personalizada o sea centrada en el individuo en la especificidad de la persona que se yo atrae a todo este campo semántico ¿sí? desde luego esa atención personalizada requiere una una un supuesto que podría ser cuestionable la idea de que hay alguien que sabe más que el paciente acerca de lo que le pasa al paciente o sea la asimetría entre el terapeuta y el paciente ¿cómo evitar que la atención personalizada implique una asimetría en el saber? una asimetría ¿cómo evitar que esa asimetría tenga consecuencias autoritarias? ¿cómo evitar que el paciente se haga cargo de esa diferencia ¿sí? y se empiece a comportar de acuerdo con esa asimetría entonces hay una tradición ¿no es cierto? en psiquiatría social en la cual la unidad mínima de intervención es un grupo es un colectivo es una identidad y resulta poco aconsejable que la unidad mínima sea un individuo aunque sea en el contexto de su familia pero insisto estamos discutiendo entre una posición razonable y una posición relativamente radical y yo entiendo que ambas posiciones están en contra del establishment ¿no es cierto? medicalizador que se yo farmacológico ¿sí? pero una diferencia por decirlo así a este lado de la barrera él quería decir algo sí entiendo que su postura radical y bastante provocador hay caricaturas en las cuales estoy absolutamente en desagüenza mañana es el día internacional de la salud mental y por lo tanto deberíamos estar también hablando del tema de la salud mental y definiendo qué es la salud mental en este auditorio porque no se ha hecho o discutiendo si lo mental puede ser referido como salud la psiquiatrización de la salud mental pero no se está hablando del tema de la salud mental sería bueno decirla ¿no es cierto? para que todos entendiéramos y nos pusiéramos dentro del mismo contexto porque cuando empezamos a hablar de los locos entonces yo empiezo a sentir un costilleo que me molesta pues que empezamos a estigmatizar un cierto problema de salud mental que no deberíamos estigmatizar lo que deberíamos en realidad entenderlo comprenderlo y hacer cosas para tratar de resolver los problemas de salud mental que tenemos en nuestro país le voy a dar un dato ella preguntaba cuál es el porcentaje de algunas personas que tienen trastornos graves y quizofrenia se supone que hay un por ciento lo dice la OMS no lo digo yo el Ministerio de Salud por ahí dice que uno de cada tres chilenos va a tener algún problema de salud mental salud mental no problema psiquiátrico problema de salud mental durante su vida en el mundo es uno de cada cuatro eso refleja obviamente el impacto del modelo neoliberal después de 30 años en Chile eso está claro pero no todos los tratamientos ni todas las terapias son psiquiátricas el tratamiento va ¿no es cierto? de dependiendo de la gravedad o de la niñandad el problema el trastorno de comportamiento hasta situaciones graves situaciones graves como la siguiente la esquizofrenia un trastorno grave el trastorno bipolar es un trastorno grave ¿y por qué es grave? porque puede terminar en situaciones donde se afectan a otras personas o se dañan a sí mismos y eso termina en mortalidad la tasa de suicidio en Chile ha aumentado notablemente en los últimos 10 o 15 años notablemente y cuando uno dice bueno es que aquí el problema es que estamos medicalizando la subjetividad tampoco estamos medicalizando toda la subjetividad sino que el terreno de los psicólogos de los terrenos ocupacionales no existiría todo tendría que ser demanda de psiquiatras entonces en esa caricatura yo digo y me pregunto cosas como lo siguiente en términos prácticos ¿qué hacemos con las personas que tienen un trastorno esquizoafectivo un trastorno esquizofrénico un trastorno bipolar una depresión mayor o vayámonos eso lo podríamos considerar dentro de lo que es la discapacidad psíquica dentro de la discapacidad intelectual las personas que tienen otro tipo de problemas trastorno de Prader-Winning que son trastornos orgánicos son trastornos bioquímicos alguien me podría decir no es que ahí estamos cayendo en un modelo médico el modelo biologista uno se resistió durante mucho tiempo a un modelo biologista de acertarlo hasta que entendió que efectivamente había ciertos desequilibrios neuroquímicos que provocaban ciertas conductas ahora solución ¿cuál es la solución? si estamos en contra del fármaco ¿cuál es la solución? en términos prácticos esa es la pregunta que yo quisiera hacer su intervención me parece extraordinariamente interesante por la cantidad de cosas que están implicadas entonces voy a anotar punto a punto frase a frase una primera objeción que yo haría es si los problemas que tienen que ver con lo mental son susceptibles de la categoría de salud o sea porque cuando uno dice por eso le decía un campo semántico consistente cuando uno dice salud que es lo contrario de la salud la enfermedad y cuando uno está entonces hablando de salud mental lo que está haciendo implícitamente es tratar a las alteraciones del comportamiento como enfermedades y entonces bueno pero 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 ¿qué sentido tiene llamar salud mental a el estado no alterado? disculpe la MS define salud no como ausencia de enfermedad sino como un estado de enfermedad voy a eso voy a eso ya se sacó el concepto de centrarse en la enfermedad bueno voy a eso voy a eso mi opinión es que hay que distinguir bienestar salud y normalidad hay que distinguir esos conceptos y mi opinión es que las alteraciones del comportamiento no son susceptibles de ser tratadas como problemas de salud los problemas de salud son problemas médicos los problemas de bienestar no son problemas médicos y entonces cuando uno lo que pasa es que la famosa definición de la OMS es abiertamente ambigua abiertamente ambigua es una de las catástrofes que uno toma la definición de la OMS como que fuera no cierto la biblia digamos como que fuera sagrada y es directamente objetable y entonces tengo un problema con llamar salud mental a los problemas que tienen que ver con lo mental mi opinión es que ahí hay que hablar de bienestar hay que hablar por último de normalidad hay situaciones que no obedecen a la norma pero que no obedezcan a la norma habría que preguntarse si son no cierto deseable o si que se yo una segunda cuestión que es interesante es que los locos son locos o sea de que están locos hay gente que está muy loca me gustaría estar en ese ejemplo al respecto políticas de identidad Pedro Lemebel travesti y gay se refiere a sí mismo como nosotros las maricas nosotros las locas es decir toma como elemento identitario la estigmatización y entonces uno dice mariquita sí pues nosotros las maricas somos así es interesante el punto porque eso hay un montón de movimientos no cierto de usuarios sobrevivientes de la psiquiatría en Estados Unidos no cierto en Europa que han hecho esa reflexión y que no tienen problemas en proclamar un día del orgullo loco como el día del orgullo gay y el día del orgullo loco salen los locos a marchar como locos no como alterados a reivindicar no cierto su derecho a ser respetados como no solo diferentes sino incluso radicalmente diferentes hay una asociación yo a los estudiantes que han ido a las sesiones anteriores que he hecho antipsiquiatría siempre les cuento hay una asociación no cierto de delirantes que se escuche se llama los que escuchan voces los que escuchan y eso es lo que les ocurre escuchan voces ven imágenes que nadie ve y reivindican su derecho a no ser considerados como enfermos o a que no se considere escuchar voces como problema de salud y por lo tanto a no ser discriminados en el trabajo que se yo es un tema que se puede desarrollar en la sesión el siguiente el punto es el siguiente no hay ninguna duda de que hay gente que está resuelta y emocionantemente loca lo que no es cierto es que están enfermos ¿se entiende? es una cosa completamente distinta yo estaría dispuesto a respetar a un loco y parte del respeto consiste en considerar que su estado no es un problema de salud hay una discusión más profunda entre una opción y una condición lo vamos a tematizar en las sesiones que siguen pero noten que hay gente que podría que es anormal fuera de la norma enferma tiene daño orgánico o que tiene una condición es un ciego incurable un ciego incurable es una condición porque no puede y hay gente que tiene opciones el caso de la homosexualidad es ejemplar porque ha sido muy discutido ¿es la homosexualidad una anormalidad? uno mira las estadísticas y dice mire si usted considera anormalidad de manera matemática sí no forma parte de la norma ya ¿es la homosexualidad una enfermedad? uno puede decir ¿sabe qué? no es una enfermedad ¿es la homosexualidad una condición? y entonces uno podría discutir el concepto y decir no la homosexualidad no es una condición es una opción porque cuando uno dice que la homosexualidad es una condición lo que está implicando es que los homosexuales no pueden dejar de ser y no solo eso sino que tienen ciertas propensiones propias de su condición o sea que no son capaces de ejercer su libertad respecto de eso lo que está uno implicando es que la homosexualidad los afecta tienen una afección respecto de la cual no pueden hacer nada en cambio cuando la gente dice no, la homosexualidad es una opción y como es una opción yo puedo ejercer mi libertad sobre aquello que se considera propio de los homosexuales ¿es propio de los homosexuales ser travestis? no es propio como dice el vice canciller el canciller del Vaticano ¿es propio de los homosexuales ser pedófilo? ¿forma parte de su condición? eso lo dijo aquí ¿no es cierto? aquí en Chile ¿eh? no ¿pueden los homosexuales dejar de ser homosexuales? sí lo mismo pasa con los locos uno podría discutir ¿no es cierto? es evidente que los locos no son normales eso es lo bonito de los locos si fueran normales van a ser bien despercibidos nadie se preocupe no son normales ¿pero eso qué quiere decir que están enfermos? quiere decir que adolecen adolecen significa sufren de una condición y ahí hay una discusión filosófica bien de fondo el tema el tema de las organizaciones de usuarios en Inglaterra al respecto porque hay muchos temas pero al respecto el tema es si se puede volver de la locura y hay un gente buena onda que dice mire hay personas para las cuales la locura es una condición y tienen derecho a esa condición no van a volver nunca pero la enorme mayoría de los locos son locos no por opción porque no hemos llegado a un grado de tolerancia tal que alguien quiera ser loco sino que son locos situacionales ¿sí? y en la medida en que son situacionales pueden volver de la locura ¿sí? la locura en esos contextos no es curable ¿por qué no es curable? porque no hay una enfermedad es como decir la homosexualidad es curable ¿pero por qué la homosexualidad no es curable? ¿por qué? porque no hay una enfermedad ¿sí? por otro lado entonces ojo con el uso de la palabra loco yo que me gustaría tener ¿no es cierto? la excentricidad colorida de los que escuchan voces en Inglaterra creo que soy un profesor gris, marxista y hasta psiquiátrico ¿sí? me emociona decirle loco a los locos porque creo que es un elemento identitario tengo un amigo homosexual que dice nosotros sabemos qué sexo tenemos ustedes son los que no saben qué sexo tienen por eso les da miedo la homosexualidad porque no saben si serán homosexuales lo mismo puede pasar con los locos yo sé que estoy loco es usted el que no sabe si está loco o no y por eso entonces la locura no es cierto es una situación por eso es lo que decía antes ¿no es cierto? ¿qué cosas teme la modernidad en lo que llama locura? ¿sí? ya por otro lado a ver está el tema de los trastornos graves si conducen al suicidio o no ¿sí? mi opinión es que no hay manera de mostrar que la gente que se suicida se suicida porque tiene un trastorno grave si uno se aborda el problema muestre usted bajo cualquier metodología verosímil que el tipo se mató porque era esquizofrénico cuando uno mira el problema metodológicamente ¿cómo yo podría mostrar eso? no hay manera de mostrarlo ¿sí? ya ¿por qué digo esto? porque el suicidio es la demanda principal de los usuarios contra el sistema es algo que decía en la exposición inicial ahora todos estamos acostumbrados a decir ¿sabe que si usted no me da algo me mato? ¿sí? y al revés la preocupación por el brote es que ¿qué pasa si está en un brote y se mata? les cuento que en la asociación de los que escuchan voces ellos reivindican ¿no es cierto? los derechos de ser reconocidos como locos hay un lema que es súper bonito dicen miren manifiestamente estamos locos pero no somos tontos no es lo mismo es decir no hay una correlación mostrable entre locura y déficit cognitivo noten que la ley en Inglaterra le concede discernimiento a los locos que es lo primero que se les niega en cualquier otro país del mundo los locos en Inglaterra cuando son diagnosticados como locos pueden rechazar a los tutores pueden negarse a los procedimientos terapéuticos que los afectan muy gravemente al electo choco o que lo hacen sentirse mal noten que si la ley les concede discernimiento a los locos son susceptibles de cometer delitos también porque uno dice ¿qué pasa si un loco mata a alguien? bueno, si un loco mata a alguien es un homicida y el juicio inicial es usted sabía que eso era malo usted durante el juicio puede usar su estado de locura como atenuante pero no como eximente no sé si se entiende la diferencia jurídica cuando Luis Althusser mató a la señora lo metieron al manicomio cuando regresó ¿no es cierto? a los estados habituales de conciencia que todos los locos los locos no están permanentemente locos y dicen profesor Althusser mire ocurrió una tragedia y usted mató a su señora ¿qué va a pasar? mire lo tenemos aquí internado ¿no es cierto? por su propio bien Althusser escribió un texto exigiendo que le hicieran un juicio no me diga que soy inocente porque estoy loco no usted concédame el discernimiento y yo en el juicio voy a alegar como atenuante que estuve loco pero el juez podría decirme ¿sabe que no es un atenuante suficiente? pero no se dan cuenta Althusser pidiendo el derecho a ser considerado un ser humano integral que tiene un episodio que conduce a un homicidio un homicidio que no es un homicidio calificado porque hay ciertos atenuantes que él podría usar en su defensa ¿sí? pero un homicidio por otro lado ¿ha avanzado la ciencia lo suficiente como para establecer que hay desequilibrios neuroquímicos que son correlacionables con alteraciones del comportamiento? no no lo he dicho en otros contextos que toda una cosa que yo siempre digo porque bueno no hay ninguna demostración científica no hay ningún procedimiento que permita correlacionar estados determinados del sistema nervioso con comportamientos determinados no se se dan cuenta lo grave de lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que no hay ningún procedimiento que permita diagnosticar por una prueba química por una resonancia magnética nuclear que alguien tiene esquizofrenia no hay validación científica suficiente para la idea de que la serotonina es el origen de la depresión no la hay y entonces una de las sesiones la vamos a dedicar a eso ¿qué es lo que se sabe del sistema nervioso? ¿qué es lo que veros pero la ciencia sigue avanzando entonces uno dice mire este es el estado del conocimiento esta es la dificultad del problema ¿qué es lo que verosimilmente se espera de aquí al siglo XXI al siglo XXII o XXIV y por otro lado ¿se puede correlacionar eso que se sabe o que se podría saber con estados determinados del comportamiento? no lo hay es decir no hay base científica para afirmar que los estados alterados del comportamiento tienen una base orgánica determinada ojo con la palabra determinada porque obviamente tienen base orgánica o sea uno dice bueno si la persona se comporta mal algo se comporta alterado algo le ocurrirá en el sistema nervioso obvio algo debe pasarle en el sistema nervioso el problema es que no hay manera de determinar qué es lo que le pasa ¿sí? noten que lo que estoy diciendo es que no hay fundamento científico para ningún fármaco que afecte el sistema nervioso por eso que ni siquiera la industria farmacéutica se atreve a decir mire que bueno tenemos ahí a a Juan Carlos ah no te confundí con Juan Carlos ah no viene detrás él se supone que es el que tiene que hablar siéntese aquí porque ya me están pero ustedes deberían haber dicho aquí estoy póngase aquí además le tengo un libro me tienen acorralado aquí usted no me salta no no si está escuchando si conozco al señor en el momento de repente Juan Carlos dijo chuta tengo que ir a ayudar al profe porque le tienen que bueno me salva ni siquiera la industria farmacéutica es capaz de afirmar que los fármacos que alteran el sistema nervioso curan algo la asociación más común es que actúan como la insulina actúan como la insulina es decir contienen o equilibran la proporción de neurotransmisores al sistema nervioso sin embargo no hay ninguna manera de establecer cuál es el nivel normal de los neurotransmisores del sistema nervioso y si no hay ninguna manera de establecer lo normal nadie se explica cómo se habla de desequilibrio respecto de quién a ver al fondo alguien quería hacer una pregunta él quería hacer una pregunta y enseguida yo dejo que Juan Carlos me salve ¿no? ella y después él creo que le faltó una parte porque la persona que el señor que intervino dijo entonces cuál es la solución para este sistema para esta sociedad que estamos con fármaco entonces ¿qué se puede hacer? ¿como una solución? yo puedo decir yo puedo decir si me preguntan qué hay que hacer yo puedo tirar la receta completa uno, dos, tres, cuatro puedo tirar la receta completa primero primero medidas políticas concretas ¿cómo cuál? prohibir la medicamentación psiquiátrica de menores de edad prohibirla por decreto ¿por qué? por la falta de base científica segundo hacer que la base comunitaria e interdisciplinaria de los equipos de salud funcione incluso en política pública funcione tercero promover una campaña pública para desmedicalizar el sufrimiento subjetivo cuarto asistir a los usuarios y víctimas en su desmedicalización o sea equipos dedicados a eso equipos dedicados a procedimientos adecuados para que usted vaya disminuyendo su cantidad de fármacos iniciativas concretas no faltan ¿sí? y ahora hacer conciencia sobre el carácter de paliativo de toda clase ¿no es cierto? ya, sí pero noten que hay urgencias ¿sí? urgencias noten que en el DSM-IV dice que los diagnósticos que están contemplados ahí son para mayores de edad por lo tanto debería estar prohibido diagnosticar a niños con el DSM-IV y por consiguiente medicarlos sobre la base de ese diagnóstico ¿sí? ¿alguien por acá quería hacer una pregunta y después yo me salgo? quería decir algo quería decir algo con respecto al tema de los fármacos encuentro muchas razones de lo que usted dice sin embargo creo que el fármaco no es malo en sí sino que es fundamental una terapéutica en el fármaco es lo erróneo una terapéutica debe estar apoyada depende de la gravedad del asunto en el fármaco depende del momento en que encontremos la patología por otro lado en la integración social que podría promover por ejemplo el método comunitario y por último trabajar el conflicto psíquico del sujeto no en calidad de enfermedad sino en calidad de un sujeto que pide ayuda respecto de cierto conflicto consigo mismo yo la objeción práctica que puedo presentar ante eso es la noción de urgencia psiquiátrica mi opinión es que no hay urgencia psiquiátrica la urgencia psiquiátrica es la demanda del paciente pero la situación psiquiátrica no es urgente por sí misma y entonces la intervención del terapeuta si es que hay un terapeuta es ir conteniendo la impresión de urgencia no responder al hecho de que hay una urgencia ¿sí? por otro lado parte del problema es la convergencia entre psicología y psiquiatría esta es fórmula según la cual el fármaco solo contiene por mientras y en casos urgentes y en cambio paralelamente se hace ¿no es cierto? psicoterapia o una cosa de otro tipo no médico ¿sí? esa combinación es mortal ¿por qué? porque a la larga el propio paciente le cree solamente a la parte médica y le hace cada vez le resulta cada vez menos significativo la parte terapéutica bueno y además está el escalamiento diagnóstico el escalamiento terapéutico Juan Carlos bueno el profesor agradecer la invitación que nos hizo no a mí sino que al centro de estudio de contrasicología yo quiero comentar un poco cuál es el panorama político que nosotros vemos respecto a la actualidad de las políticas de la salud mental en Chile y también el estatuto que tienen las disciplinas sí en nuestro país nosotros creemos que el libro del profesor Pérez representa una crítica radical a la extensión del modelo médico de enfermedad a las alteraciones del comportamiento y a los fundamentos de la psiquiatría como institución de saber en el ámbito de la subjetividad esto significa que es un argumento muy radical hacia el estatuto que tiene la psicología clínica en la actualidad como nosotros sabemos la psicología clínica no posee independencia epistemológica de la psiquiatría y tiende a disolver sus pretensiones de autonomía bajo ese modelo que lo establece como fuente de certeza y de autoridad en ese sentido nosotros creemos que es necesario descentrarnos un poco de la de la colusión que existe desde el punto de vista de la psicología clínica con la psiquiatría y con la institucionalidad y acercarnos a los movimientos de usuario eso como nosotros lo hacemos desde la perspectiva de la contrasicología el proyecto político que se oponga a la hegemonía de la medicina mental como disciplina en la regulación de la norma psicológica no debe ampararse en la institucionalidad ni debe representar los intereses gremiales de los sectores profesionales más bien debe construirse junto al pueblo y la clase trabajadora en este conjunto el pueblo y la clase trabajadora un elemento central son las organizaciones de familiares y usuarios atendiendo a sus ideales de desarrollo integral y bienestar colectivo nosotros sabemos que muchas organizaciones de familiares y usuarios tienen un poco instalada la ideología psiquiátrica de pensarse a sí mismos como enfermos o como discapacitados nosotros creemos que es posible desarrollar un enfoque distinto y por otro lado plantear que la salud mental no es un problema de cada uno y no puede ser un tema exclusivo de profesionales especialistas sino que es necesario abrir la temática a una discusión pública donde la ciudadanía pueda tomar la palabra y alzar la voz el desarrollo del pensamiento crítico en la universidad y la construcción de movimientos sociales en diversos ámbitos de la vida colectiva sabemos que el neoliberalismo es el que produce muchas consecuencias en salud mental instala la necesidad de generar un debate público sobre la salud mental de las personas y poner en primera fila las concepciones de salud mental que la sitúen en el campo de la lucha política para estar a la altura del despertar de la ciudadanía en la búsqueda de alternativas al sistema neoliberal es necesario que nos preguntemos ¿en qué medida es relevante en el campo de la salud mental la participación de los miembros de la comunidad en la comprensión y planificación de sus necesidades subjetivas en las discusiones de sus problemas de bienestar y en la construcción de soluciones? eso significa por un lado criticar el Estado y el capital en muchos sentidos ¿y en qué medida la reconstrucción del lazo social la solidaridad grupal y la asunción colectiva de problemáticas compartidas por parte de los pueblos y comunidades son ejemplos de salud mental? eso significa que las propias organizaciones del pueblo pueden representar salud mental estas preguntas urgentes y necesarias que ponen en el centro de la discusión el papel de las condiciones de vida y las relaciones sociales como factores determinantes del malestar social y el sufrimiento subjetivo de las personas delinean cuáles pueden ser los puentes que unen salud mental y comunidad nosotros sabemos que en el campo profesional de la psicología hay sectores progresistas por un lado están los psicoanalistas que en la trinchera del box clínico combaten con el gran otro y los que se ensucian las manos haciéndole la pega al estado en condiciones precarias de trabajo son los comunitarios esos son como los grandes sectores progresistas nosotros creemos que es absurda y necesaria la elección y identificación profesional en esos dos ámbitos podemos hacer salud mental en la comunidad y la comunidad puede ser expresión de salud mental ¿cómo nosotros lo hacemos? por un lado la primera problemática que tenemos es la medicalización de los sufrimientos subjetivos la ideología psiquiátrica se ha insertado en la vida cotidiana en las comunidades conllevando una psicologización artificiosa y una naturalización de sus problemas subjetivos debilitando las fuentes mismas de la soberanía y autonomía de las personas para entender sus problemáticas y enfrentar su necesidad a partir de sus propias herramientas y recursos el efecto político concreto de la individualización la psicologización y la naturalización de los conflictos sociales y los problemas subjetivos como señala el profesor en su libro es la destrucción de la autonomía subjetiva de los ciudadanos cuyo efecto más nocivo es inhabilitarlos progresivamente para reconocer el origen social de sus problemas y emprender acciones comunes para superarlos ahí nosotros como estudiantes de psicología que es lo que podemos hacer o como profesionales de la salud mental por un lado nosotros creemos que es necesario negar y descentrarnos del rol profesional y del lugar institucional del psicólogo y del mismo modo consecuentemente hemos generado instancias grupales y comunitarias de trabajo a partir de las cuales de manera horizontal y participativa hemos podido compartir con las personas los problemas que todos tenemos y buscar soluciones comunes produciendo y compartiendo saber realizando tareas significativas de manera colaborativa siguiendo con mucho entusiasmo y sin saberlo los alineamientos del modelo de intervención social que el profesor Pérez pone en su libro nosotros hemos desarrollado por ejemplo un manual del monitor para trabajar con padres y apoderados con niños diagnosticados con déficit atencional ahora último estamos desarrollando talleres de teatro y una radio comunitaria en hogares protegidos con pacientes psiquiátricos y todos estos trabajos se inscriben en la dirección que estoy planteando lo más relevante de la acción comunitaria como intervención social es que diluye el lugar del experto en ese sentido nosotros les podemos comentar el trabajo que hacemos en la radio en la radio las personas que es lo que hablan hablan de que funciona mal el Transantiago hablan mal del gobierno y la clase política se quejan de la salud y la educación y de la justicia entonces nosotros nos preguntamos como profesionales que tan distintos podemos ser a esas personas que viven en esas condiciones no hay ninguna no hay ninguna diferencia importante entonces a nosotros nos parece que debemos trabajar desde la igualdad porque vivimos los mismos problemas compartimos los mismos sueños y esperanzas de tener una vida mejor y más digna los familiares y los usuarios son personas iguales que nosotros somos el mismo pueblo entonces les planteamos por qué mejor no hacemos una radio donde podemos compartir lo que pensamos y así nos escuchamos entre todos y eso es lo que estamos haciendo lo mismo con los talleres de teatro sabemos que siempre ha habido distintas maneras de expresar lo que sentimos el arte y la cultura popular nos llena día a día de producciones humanas en ese sentido la escucha clínica de manera absurda aísla la problemática del entorno social y cultural y se centra en el individuo nosotros creemos que es necesario realizar instancias comunitarias y en ese sentido la democratización de las expresiones artísticas como el teatro constituyen una herramienta efectiva para expresar y solucionar problemas cotidianos en el ámbito de la subjetividad además las personas desarrollan sus talentos artísticos y reconstruyen su identidad como artistas en base a sus potencialidades entonces se desmarcan un poco del estigma psiquiátrico que los define como enfermos o discapacitados en eso estamos y eso es lo que hacemos como centro de estudio no estamos inventando la rueda la relación arte salud mental y comunidad no es nueva por ejemplo tenemos en argentina el frente de artistas del borda la radio la colifata lo que nos parece escandaloso es que en la universidad chilena y en lo que se enseña en las distintas escuelas de psicología pareciera ser una completa novedad ahí nosotros creemos que tenemos que trabajar para instalar una manera distinta de hacer psicología donde podamos trabajar codo a codo con los familiares y con las agrupaciones de usuarios y en ese sentido construir una psicología que vaya más allá de la especialización estúpida y la mitología interesada y la experticia que hoy en día hace que la psicología esté en servicio de la normalización y la medicalización en esta línea nosotros como estudiantes de psicología los invitamos a los distintos ya sea estudiantes de terapia ocupacional agrupaciones de familiares y usuarios a reunirnos a generar instancias de trabajo colaborativo y el libro nuevo libro del profesor Carlos Pérez no hace sino alimentar el espíritu rebelde que a nosotros nos hace organizarnos el espíritu que no puede ser otro que la transformación de la disciplina y la profesión que nos compromete existencialmente vamos a ser psicólogos no podemos no hacerlo el asunto es que no queremos asumir ciegamente una institucionalidad heredada sino que queremos que sea construida por los propios sujetos que le damos vida por eso hacemos nuestra la tarea de hacer una nueva psicología para un mundo que no existe todavía una psicología al servicio de la grande mayoría todos estamos invitados en eso y a mi me gustaría que ahora demos a la discusión para que realmente planifiquemos no sé algo a largo plazo en paralelo a la formación que el profesor nos va a dar para que vayamos generando un proyecto político que vaya en esta línea eso gracias aprovechando las invitaciones te quiero devolver la invitación mañana a las 10 y media de la mañana en el auditorio de la universidad acá en la economía cristiana la corfa USAM que es la coordinadora de organizaciones de familiares y usuarios de salud mental de Chile que agrupa más de 60 organizaciones de la economía de la economía en algunas cosas o podemos estar de acuerdo en alguna otra pero eso sería como muy largo examinar yo creo que actos como estos son muy importantes porque empiezan a colocar en el centro de la atención un problema que ha estado invisibilizado por muchos años y que es el problema de la salud mental y el problema de las personas que padecen trastorno en su salud mental el grado de sufrimiento que ellos tienen es enorme si tú conoces hogares protegidos residencias protegidas basta con ir y verlos que su vida es absolutamente inocua es inerte ellos no hacen nada el presupuesto que se destina a salud mental en el presupuesto de salud total no alcanza el 3% del presupuesto del Ministerio de Salud entonces decir tenemos que instalar los dispositivos de salud en las redes de salud mental comunitarias tal como corresponde la respuesta es no hay recursos necesitamos más profesionales que apoyen el tema de la salud mental no hay profesionales entonces a mí me gusta y veo mucho agrado como generaciones jóvenes empiezan a comprometer con este problema que obviamente tiene sus determinantes sociales en el modelo eso lo tenemos claro pero hay otros elementos del fenómeno hay otros elementos del problema que están más profundamente insertos dentro de la persona misma y dentro del entorno familiar y yo quisiera cordialmente invitarlos a que fueran a este acto mañana porque van a escuchar la voz de los usuarios y van a escuchar la voz de los familiares que tienen que están metidos en el problema y cuya lucha lleva ya 12 años por lo menos desde que se creó esta organización en Chile muchas gracias tan cordialmente invitamos auditorio academia humanismo cristiano eso es el cóndel cóndel 343 cóndel 343 cóndel 343 iba a ver de otra manera este tema de la salud mental de los trastornos de las enfermedades efectivamente no está en cuestión de que la gente sufra yo sufro soy psicóloga los secretas sufren también no están los profesionales de la salud y los enfermos o donde quiera que nos situemos yo estoy a meses de obtener mi título de la práctica profesional con muchos conflictos con muchas tengo que reconocer como tú decías reconocerme con un rol casi un rol bien especial bien al cual bueno además soy expresa política no les voy a decir que no hice nada cuando soy expresa política pero no hice nada después no hice nada que es goza de un excombatiente y cuando luego comencé a tratar de ponerme un pie porque sufría 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 mi familia quiero detectar a mi familia por un sistema como el que vivimos que produce sufrimiento me metí a esta cosa de la salud mental y dijeron que tenía que verme porque algo yo tenía miedo no que verme y me encuentro con que los profesionales de salud mental no podían verme sin medicalizar no podían trabajar con mi sufrimiento no podían oír lo que estaba detrás de aquello tenía que medicar mi sangre porque yo no debía llorar porque no era no era era raro era como cómodo era como de alguna forma provocaba un diálogo no parejo no sé qué diálogo podía ejercerse entre un profesional de salud un psicólogo una psicóloga y alguien que llora lo veo no había dificultad ¿me legué? no, yo quiero un poquito trabaje con mi sufrimiento vamos dale si se puede si hay cosas que decir una de esas si hablo me desahogo una de esas hacemos punto cosa no, es que tú no puedes tener un tratamiento así debe verte el médico porque tú algo tienes tienes que mejorar algo tú eres médico el médico me dice ¿a usted tiene problemas para salir de su casa? es recién intentado como yo lo cada rato la verdad sí tiene fobia es que así funciona estoy hace 20 años haciendo talleres de pintura dado de que uno de mis hijos sufrió una depresión severa producto de todo este círculo de represión y de dolor y de angustia de mi familia porque tiene cual causa histórica no es casual dije voy a estudiar psicología para conocer qué pasa con esto qué ven los psicólogos que yo no veo pero yo lo que veo es sufrimiento estuve prensa dos años y di tortura mi marido lo mismo nos separamos y estuve psicología y me di cuenta que queda atrapada igual queda atrapada igual y de esto de los talleres de pintura llega gente que está gracias a los psicólogos y a los psiquiatras que me mandan gente a mi taller a pintar porque están con problemas me voy enterando de que pasa de un diagnóstico en otro tiene depresión me dijo que tenía depresión y me dio otra pastilla seis meses después no, no resultó es que ahora me dicen que soy bipolar llevo 20 años pintando por donde tengo registro dos años después estoy tan mal porque descubrieron por fin tengo quesofrenia o sea la ciencia avanza ciegas a ver le ayunto no le ayunto resulta no resultó mientras tanto el paciente sintomatiza somatiza sufre destruyó su hogar entonces el problema lo tiene el paciente y a lo mejor es bueno que no nos avergonzemos y hablamos de este tema pero nos pasa a mi cuerpo ¿por qué? ¿por qué tiene que pasar ya al otro? ¿por qué tengo que hablar de la ciencia de allá del ejercicio de acá si me está pasando mire la mente y hoy día estoy haciendo talleres con un grupo de profesores haciendo la práctica y digo ¿qué hago? si quieren estar enfermos o sea ellos sufren por el sistema ellos mencionan estamos cansados no sabemos cómo hacer con los niños nos sentimos sobre explotados nos demandan situaciones que no sabemos qué hacer no podemos trabajar con diferenciales por el nuevo decreto los niños vemos cosas vemos cosas y sabemos qué hacer con ellos y el rol docente cada vez está vaciado de sentido el tema del identitario bueno hagamos un mural no me sirvió ser psicóloga hagamos un mural ¿qué les parece que me traigan láminas y me digan qué es ser docente? puras quejas un árbol en un desierto pájaros volando una ventana que se abre en una sala de clases ustedes están proponiendo una nueva escuela y en mes y hoy día hicimos un mural a ver si en la siguiente sesión no le voy a traer una fotito me voy a compartir precioso maravilloso la propuesta de una nueva escuela abierta efectivamente habían pájaros volando ¿quieren ver los niños libres? efectivamente había un árbol un árbol no se nutre porque era agüita y vuelven a salir la hoja y vuelven ¿no es cierto? a emerger frutos y de alguna manera están de cierto floridos ¿verdad? entonces sí yo creo que quizá uno de las formas de partir a ver esto que menciona es esta humildad que debe tener este rol docente o este rol del psicólogo o este rol de esta cosa desigual en donde hay quienes yo creo que tiene que ver con que las diferencias que 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 nos convocan estas cosas anormales estos cuerpos no regulados no les sirven al capitalismo no les sirven a la productividad entonces rápidamente lo tenemos que arreglar ¿con qué? ¿con qué rápido la emergencia? estamos hablando de una especie psiquiátrica es rápida pero nos preocupa que hay que ser máster porque tiene síntomas o que maten a otros yo creo oye que nos llama a muchos Hitler y etcétera o sea no veo que hayan necesitado la fuerza de de la psiquiátrica bueno eso me amargué mucho pero era eso compartir un poco la humildad que uno debe tener también y más tanto que uno sufre ¿cómo nació la idea de que fuera un enfoque más multidisciplinar? por ejemplo yo soy aquí como es interesante escuchar que abaltaron el teatro con la psicología que es como interesante ¿cómo lo armaron? ¿qué es lo que hacen? o sea el diagnóstico principal es que nosotros no nos sentimos con la herramienta o por lo menos delegitimamos la herramienta principal que a nosotros se nos enseña que es la psicoterapia entonces la búsqueda alternativa cuestionando un poco como cuál es el enfoque principal hegemónico planteamos la posibilidad de hacer teatro nos conseguimos tenemos contacto con unos compañeros de teatro les propusimos hacer los talleres y ellos aceptaron y nosotros obviamente en base a una metodología nosotros participamos igual que ellos en el fondo los que enseñan la metodología son los compañeros de teatro nosotros participamos en conjunto con ellos porque igual es como es bueno eso yo trabajo en talleres de adultos mayores y también con niños y me pasa que muchos los profesores o la gente dicen no él está medicado entonces no que no entra en talleres de teatro no él tiene depresión porque su boca se suicida no es gato no le da la talleres los adultos mayores no es que él escucha y también de vida entonces mejor relate entonces yo también me encuentro con esos problemas a pesar de que no estudio psicología y es como es complejo que los mismos profesores o la institucionalidad habla de que nosotros mismos rechacemos a nuestros padres entonces es como una lucha constante de cómo validar a esas personas que en verdad tú también tenés problemas loco porque andés diciendo que el niño te está mal a ti no se te ha suicidado un papá no podía hablar de lo mismo guayas y lo no así también entonces es como no sé es para escuchar en verdad porque igual es como bien complejo estar en un lugar que no se valida a los niños ni a los adultos mayores es difícil como decirle a las personas que en verdad también tenés problemas mira que un poco los digo pero a mí la única respuesta que me dan es que no tenemos orientadores no tenemos psicólogos no tenemos no tenemos gente entonces es mejor dejarlos ahí porque es municipal el público después se va a ir a otro lugar y ahí va quizá tener un poco posible es duro pero es así y tanto a los niños como a mí me pasan los otros mayores entonces es bonito que se den esos lazos de psicólogos y artistas porque nosotros a mí me pasa haciendo talleres y vivo en eso porque a mí me niegan porque dicen no usted no es psicóloga entonces ¿qué va a decir usted? sí o sea algo fundamental es como cuestionar un poco el lugar de la experticia también cuestionar el rol profesional y también la búsqueda de alternativas porque necesariamente se plantea que claro estas personas que viven en los hogares tienen como su equipo multidisciplinario que los atienden pero resulta que tienen muchas necesidades o pueden hacer muchas otras cosas pues como comentaba ahí no tienen nada que hacer en todo el día entonces su rutina está organizada de tal modo que tienen que ir a los controles o no sé por la vida cotidiana que se la administran de algún modo pero si existe la posibilidad de plantearle no sé hacer algo ellos tienen las posibilidades tienen las habilidades de hacerlo ¿cachai? entonces nosotros como estudiantes de psicología podemos hacer esas cosas y también tomar alianzas con otros estudiantes de teatro de comunicación de periodismo y hacer distintas cosas pues si no es necesario que yo aporte así desde mi rol desde lo que estudié por ejemplo yo hago el taller de radio y aprendí a ocupar el programa solamente para editar los programas ¿cachai? para editar cada programa nuevo toda la semana y eso obviamente no me lo enseñaron pero lo aprendí lo estamos aprendiendo con ellos y eso es algo que se puede hacer no se va aprendiendo en el camino digamos la otra pregunta ¿qué rol le dan a la racionalidad científica para poder replicar poder aprender y transferir el tipo de experiencia de la misma que te estoy hablando pero en otro lugar va para los dos digamos no solamente para el taller respecto a la replicación de los talleres yo creo que en el fondo la idea no es legitimar una alternativa del mismo modo como se está legitimando la medicación o como se legitima el lugar de la psicología clínica obviamente se plantea como un espacio autónomo de trabajo que no aspira a ese nivel de legitimidad no nos interesa que en las escuelas de psicología se enseñe así ya psicoanálisis radio teatro ese no es el objetivo el objetivo es plantear un modo de trabajo distinto alternativo que no estigmatice que no parta de su puesto que en el fondo tienen consecuencias negativas y respecto al por ejemplo a mi no me ha tocado de hecho yo creo que las personas que trabajan conmigo en la radio no sé yo no lo encuentro tan loco no ha tenido la oportunidad de ver un brote psicótico de hecho ni siquiera sé lo que será eso no tengo un concepto para atribuirlo pero están diagnosticados así sí pues tienen la mala suerte de estar diagnosticados así yo creo que son pobres nomás no sé han tenido problemas en su vida no sé problemas con los familiares también han tenido situaciones negativas experiencias negativas pero más allá de eso que tengan que tengan algún problema en el cerebro que sea necesidad de medicación que yo parta del supuesto de que en algún momento van a delirar o se van a matar todo eso no está en la cabeza mía digamos ni tampoco en los que trabajan conmigo en cuanto a la posibilidad o sea es usted partidario de no dar ningún fármaco tal como está la cosa no es tu intención pero tal como está la cosa una pregunta tramposa es una pregunta tramposa porque resulta que los fármacos generan dependencia psicológica y generan secuelas orgánicas y entonces cuando uno deja de administrar los fármacos la gente se siente peor entonces el punto el punto es la respuesta que yo daría es hay que suspender toda medicación si ninguna alteración del comportamiento debería ser tratada de manera farmacológica pero la única manera de dejar de administrar fármacos es hacerlo lentamente de manera asistida en un contexto de contención muy poderoso no habiendo ese contexto de contención no existiendo profesionales que puedan asistir la desmedicalización hay gente que tiene mejor pronóstico siguiendo consumiendo pastillas toda la vida porque hay personas que en concreto si dejaran de tomar las pastillas nadie los atendería entonces una pregunta tramposa ¿se entiende? ¿se refería más que nada a los casos claro que no han sido personas que no se están medicando que se van a medicar por primera vez no yo en el caso de la medicación por primera vez yo creo que hay que evitar el mal al tiro ¿por qué? porque cuando se inicia la medicación eso genera una alteración orgánica que exige seguir medicando o sea los medicamentos se reproducen a sí mismos están pensados para eso además están pensados para eso y entonces yo evitaría la medicación por un lado y por otro lado trataría de orientar la acción hacia una desmedicalización progresiva pero eso tiene que ver con otra cosa se podría plantear porque hay psiquiatrías comunitarias sociales hay alternativas dentro de la misma psiquiatría la psiquiatría de orientación neurológica farmacológica es la corriente principal es lo que es hegemónica pero no es la única en ningún caso nunca ha sido la única y entonces uno podría decir hay que des psiquiatrizar la psiquiatría o hay que desmedicalizar la psiquiatría y buscar esa alternativa social y comunitaria pero hay una cuestión más terrible que es que hay que despsiquiatrizar a los usuarios hay que desmedicalizar la demanda porque son los usuarios los que construyen asistido por toda esta situación un discurso de enfermedad acerca de sí mismos y entonces una línea de intervención sobre los usuarios es lo que dice Juan Carlos digamos ¿saben qué? yo lo que veo es que ustedes son pobres que ustedes han sufrido los efectos de la represión política es que ustedes son desadaptados es que son tímidos pero yo no veo aquí a ningún loco y entonces afrontemos nuestro problema en su raíz ¿se entiende? entonces ahí ahora eventualmente de repente uno ve un loco es excepcional ve un loco hay situaciones por ejemplo derivadas del consumo de droga que convierten a la persona en lo que uno como estigma llama loco o sea personas que debido a los efectos del consumo de droga ¿no es cierto? ahora que no consumen tienen alucinaciones escuchan voces tienen raptos así como de angustia cosas por el estilo entonces uno de repente se encuentra con un loco ya entonces ahí el problema es des psiquiatrizar su locura estas son secuelas del hecho de que usted estuvo consumiendo pasta base durante 15 años asuma que algo le tiene que pasar ¿sí? pero lo que a usted le pasa es que es víctima del consumo de pasta base no que está enfermo no sé si se entiende y entonces eso es una des-psiquiatrización de aquel que tiene la apariencia de un loco ¿sí? había una pregunta por ahí ella en el punto de esta como bueno en realidad no es un poco parecido el punto de lo grave del asunto el tema de que hay que denaturalizar el consumo de cosas psiquiátricas o lo que estoy viendo yo ahora que como está mirando al lado natural yo estoy estudiando un saludo natural y por eso ahora y se comenta por todos lados esto de en vez de una pastillita una flor te va el tema es que entonces no está cambiando el paradigma sino que estamos modificándonos entonces mi pregunta es si es que ven porque como veo el problema grave es como el capitalismo bueno las cosas que están debajo y parece que no está cambiando eso y se está modificando algo que es más pasible más sostenible incluso más bacano mi pregunta es va a cambiar la cosa ahora y si no va a cambiar que podríamos hacer para realmente el capitalismo o el tratamiento de el capitalismo pero en verdad no se puede hacer mucho de la psicología que es como también base del mismo capitalismo yo creo que Juan Carlos podría decir las cosas extra más grave que yo voy a decir pero lo voy a decir yo para tener yo la culpa tenemos derecho a la violencia revolucionaria de masas en contra de la violencia institucionalizada la violencia del sistema es de tal grado y de tal profundidad que llega a la subjetividad que llega a todos los temas que estamos comentando que de nuevo tenemos derecho a la violencia revolucionaria de masas esa es la respuesta directa sin hacerle el quite a la pregunta porque uno dice bueno progresivamente las cosas van cambiando establecamos demandas pero cuál es la disposición respecto de ese cambio progresivo en qué disposición si a mí me preguntan en qué disposición está usted yo estoy en una disposición tal de que aquí lo que tiene que terminarse como mínimo es el modelo neoliberal un poquito más allá cualquier rostro humano que le quieran dar al modelo neoliberal ahora hasta qué punto usted está en esa disposición estaría dispuesto a votar por Camila Vallejo para diputado no y entonces digamos las cosas por su nombre porque aquí la cuestión es todo no es cierto como una cuña para la tele todo como si el odio nada engendra solo el amor es fecundo no y tenemos un derecho porque los grados de violencia han dejado a los ciudadanos inermes incluso se ha interiorizado la violencia de los ciudadanos contra sí mismos que es el caso no es cierto del mal subjetivo pero tal vez ese es el derecho pero tal vez el deber vendría a ser pensarlo bien y tal vez no hacerlo como violencia directa física sino que armar un acto simbólico yo hago otro seminario que se llama seminario de marxismo para establecer porque hay una formulita ahí entre medio que es de masas la violencia de masas yo pero es otro asunto ¿no? pero la violencia de masas es distinguible de la violencia vanguardista tenemos derecho a la violencia de masas y creo que tenemos también el deber de criticar la violencia vanguardista pero eso es una distinción en el ámbito de la filosofía política en este ámbito concreto tú decías yo estoy estudiando medicina natural al respecto yo creo que es necesario tener una política de placebos una política de placebos o sea ser consciente de que hay ciertas cosas que tienen efectos subjetivos reales pero que no tienen una base orgánica definida y en esa política de placebos es una jerarquía de los placebos inocuos hacia los placebos que tienen efectos secundarios perfectamente predecibles y observables etc en ese sentido yo creo que las flores de baja son una ayuda enorme para alguien que todavía no está en el estado de remover tiene el carácter psiquiátrico de su problema que sigue que insiste en el discurso de la enfermedad entonces todos los placebos inocuos son bienvenidos para esas situaciones de transición por decirlo comentar que desde el ejemplo que tú que tú dabas que si es que acaso es viable pensar una alternativa al fármaco que también tenga una perspectiva natural nosotros lo que vemos es que claro también se da una diferencia de clase entre las posibilidades que tiene no sé alguien que tiene la posibilidad de comprar una alternativa o directamente a los pobres que los medican en los consultorios entonces es necesario desentrañar cuáles son en términos de las políticas públicas en salud mental cuáles son las tácticas y las estrategias que hacen que las empresas farmacéuticas vendan sus productos por ejemplo saber como mínimo cuánta plata le está pasando el Estado a las empresas farmacéuticas con todos estos fármacos que se regalan en los consultorios deben ser millones y millones de pesos y eso hay que ponerse de manera radical ¿cachai? por otra parte pensar cómo se validan los fármacos cómo se ponen en el comercio en nuestro país cuál es el papel que tiene el Instituto de Salud Pública que me imagino debe ser mínimo o qué hacen las empresas farmacéuticas para cooptar directamente a los profesionales de la salud mental o a los psiquiatras para que también receten sus productos hay que hacer una crítica a cómo se está repartiendo en términos concretos el lucro con los ciudadanos él quiere hacer una pregunta dos preguntas repito la segunda que era ¿quién establece los criterios y bajo qué estudios parámetros para poder decir no, en verdad tú solo tenés pena y tú tenés impresión porque es la pretensión del paradigma científico que nos rige y aquí dice no, usted está científicamente con depresión por esto y esto siempre ayer lo establece aquí son de Chile son de la OMS del Bingo y la otra pregunta es que yo creo que va también enfocado el más enfocado para ti Juan Pablo que el tema de ¿qué pasa si a una persona efectivamente le dicen que hay muy depresión y le dan las pastillas y la persona se pone bien o sea ¿quién tendría esto o qué responde de que solamente un asunto de placebo o que hicieron algún efecto en los nuevos transmisores de la septalina y cosas porque esa sería como mi dos preguntas lo que se plantea en el libro es que no se puede determinar que el efecto se puede se puede explicar en base en la causa del medicamento eso es como el argumento mínimo ahora desde el punto de vista de las personas puede existir de hecho nosotros cuando hicimos el taller de déficit atencional había una mamá que tenía la plena certeza de que su hijo se sentía mejor por el fármaco en un espacio grupal de contención lo que hacían las otras las otras mamás es decirle que no que por ejemplo el hijo de la otra mamá que también comentaba no se había curado por el fármaco sino que porque lo había sacado al cerro en ese sentido hay distintas alternativas obviamente no hay que partir por el fármaco si la persona se siente no sé que tiene tristeza tiene pena lo mínimo hay que oponerse completamente al diagnóstico de la medicación nosotros creemos que no es necesario cuestionar es necesario cuestionar la certeza de la solución pero obviamente no estamos negando el sufrimiento y en el sufrimiento hay distintas alternativas hay que ponerse directamente a la medicación y pueden existir muchas otras posibilidades conversar con los amigos todas esas cosas hay que hacerlas antes de medicarse en cuanto a la primera pregunta brevemente ¿quién decide qué es una tristeza y qué es una depresión? bueno hay un organismo oficial que decide eso oficial ¿sí? y que teóricamente vale para Estados Unidos sin embargo se aplica en todo el planeta que es el manual de diagnóstico de trastornos ¿no es cierto? del comportamiento de SM que va en la versión 4 ¿sí? y entonces ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? no determinar bien ellos determinan mal sino y por lo tanto nosotros tenemos que determinar bien qué es depresión y qué es tristeza no lo que nosotros tenemos que hacer es criticar la validez diagnóstica criticar el sistema diagnóstico es decir preguntarse si las alteraciones del comportamiento son susceptibles en principio de algún sistema de clasificación que permita un diagnóstico estable permanente que cualquier psicólogo llegue a la misma conclusión etcétera ¿sí? y ahí frente a eso uno puede decir en principio la variabilidad del comportamiento humano es tan grande que no hay ningún sistema de casillas ¿no es cierto? en que usted pueda decir con certeza garantizable usted tiene esto y no lo otro los grados de comorbilidad de los cuadros diagnósticos del DSM-IV son escandalosos escandalosos uno mira las tablas de cotejo de síntomas ¿no es cierto? que caracterizarían a un trastorno y después mira al otro y al otro y al otro y resulta que hay cuestiones que se repiten dos o diez veces ¿sí? el DSM-IV carece de todo rigor metodológico carece de todo rigor metodológico eso si ustedes llevaran el DSM-IV a otra ciencia lo pusieran a los sociólogos que saben metodología lo harían pedazo si ustedes metieran a los economistas que saben metodología y métodos matemáticos lo harían pedazo los estudios estadísticos que validan el introducir o el sacar un cuadro diagnóstico del DSM-IV son escandalosos en ninguna otra disciplina en las ciencias sociales serían aceptables entonces eso es lo que hay que decir existe otro estándar que parece que porque no sé uno tiene la idea de que las Naciones Unidas son neutrales y favorecen a la humanidad no sé a quién se le hubiera ocurrido eso como si el hijo de Kofi Annan no se hubiera robado todos los alimentos que iban a África no sé si saben eso Kofi Annan no puede seguir siendo secretario general de las Naciones Unidas porque su propio hijo está metiendo parece que Organización Mundial de la Salud es como certificado de blancura ética no la Organización Mundial de la Salud promovió la alarma de la gripe aviar y después hubo un tremendo escándalo porque no había epidemia de gripe aviar ¿qué es lo que había? había una venta masiva y millonaria de vacuna para la gripe aviar y la propia Organización Mundial de la Salud creó la alarma los gobiernos compraron las vacunas y resulta que después no había epidemia y entonces países relativamente cautelosos de sus bienes públicos como Francia presentaron un reclamo formal ante la OMS diciendo saben que nosotros compramos aquí 40 millones de dólares en vacunas y resulta que la cuestión no era y después vamos investigando y el responsable de la epidemiología era empleado de una compañía farmacéutica y entonces cuando me dice a ver ¿es la OMS un estándar que uno puede inobjetable? no lo es no lo es sin embargo lo que hay que hacer es la crítica concreta el CIE10 la clasificación internacional de enfermedades que tiene la décima versión ¿es validable metodológicamente en el ámbito de las alteraciones del comportamiento? no ¿es validable para caracterizar el sarampión? sí, parece que sí ¿para caracterizar los tipos de cáncer? también pero en las alteraciones del comportamiento no tiene exactamente la misma estructura el mismo origen el mismo proceso que el de SM4 ¿sí? entonces digo eso porque hay gente que dice no, esto no es de SM4 esto es CIE10 en el mismo sistema en el caso de las alteraciones del comportamiento les agradezco la paciencia la convocatoria ustedes mismos se han convocado en virtud ¿no es cierto? de un problema que ven ¿no es cierto? como urgente como relevante ¿sí? le agradezco a Juan Carlos vamos a comprometer a Héctor Duque que venga la próxima vez ¿no es cierto? y haga la presentación el próximo martes en principio serían el tercer piso pero si se juntan todos ustedes pedimos esta sala de nuevo y nos invitamos a alguien ¿estamos? eso es muchas gracias ¿no es cierto? ¿no es cierto?